Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre del show. Porque del show no tenía nada. Esto es Don Cheto al aire. Don Cheto, no salimos al aire porque usted está comiendo un pan con chocolate. Ey, cállate. Prefirió otra canción que salir al aire. Es que bebe una terraza aquí dentro de la cabina. Ay, Don Cheto, me siento como que si estuviéramos en Big Brother. ¿Por qué? Por tanta cámara. Por mi camarerío aquí. Eh, ve a ti que sí es cierto. Es que aquí graban en mamelucazo. No se siente así, que lo están viendo así por todos lados. Sí, no, y nos están viendo y nos están oyendo. Y ahora estoy en aquella cámara ahí. Saludote, diga. Raro. Oiga, yo quiero hacer una petición. Pida lo que quiera, nomás que no sea dinero, porque ahorita han dado bien quebraos. No, no, no. Se lo acaba de gastar en el Starbucks. Quebrao. Oiga, cuéntenos una historia, nomás. Ah, Don Vigío, ya no cuenta historia. Ya no se fresea. No se fresea, señor. No, sí, les puedo contar. No, 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 no me, no me, no me piden, no me piden. Ah, señor, le pedí a usted. Pídame ni nos casamos. Hondureña, ya no come frijoles. Hondureña. No, sí, cómo no, pídame ni nos casamos. Una historia rancherona. Una historia rancherona. Algo perrón, porque en estos momentos como me dejó Giselle es compañero del baño. No, voy a contar, es una, ¿sabes de qué voy a contar? De esas de, de con moraleja, ¿va? ¿Está bien? Eh, ¿qué horas? Ya, ¿les cuento ya? Ya, oye, ya. Bueno, le pongo una canción. No, 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 a mí. Tres pelones, viejo. Ah. Conmigo un poco y bueno, chavalón. Eh, sí, cómo no. Ponme la guitarrita y como para aspirarme ahí perronamente ahí, no me va bajita la mano. ¿Estoria de qué señor? Historia, este, ok, deja ver. ¿Qué programón tenemos? Están ordenados. Sí, ¿eh? O qué es el amor de ya sé de qué le voy a contar. Ahí está. ¿Trae moraleja? Sí, una moraleja muy bonita. Una historia cortita, pero con un mensaje tan grande, un mensaje tan bonito, que habla de algo que nos pasa a nosotros, a todos nosotros. La, 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 la guerra de la mente, y vamos a ponerle así, la guerra de la mente. Usted es de las personas que así como yo, que está usted durante su día, especialmente en la noche, por alguna razón, haciendo unas peleas en su mente y que no lo dejan ni siquiera conciliar el sueño. O sea, tratando de resolver un problema. Cuando debe estar usted relajado. Dormido. Listo para dormir. Ok. ¿Le ha pasado? A mí sí, siempre. Bueno. Un día le preguntaron a un viejo sabio, al sabio ermitaño, un personaje que yo les he platicado. Hartas historias del sabio ermitaño, este hombre, pues ahora sí que como su nombre lo dice, un hombre muy sabio que vivía alejado, alejado del mundo, ¿verdad? Buscando, una aceta se le dice a ellos, ermitaño, le decimos nosotros, buscando pues esta, esta sabiduría de la vida. Y un día él dio una plática en una población acerca de las preocupaciones y lo que nos hacen perder el tiempo y nuestra energía, estar pensando en esas cosas todos los días. La gente visitaba a este hombre sabio y un día se quejaban del problema la gente de esta población. Todos se quejaban de los mismos problemas. Así como nosotros. Y un día el sabio ermitaño, teniendo a toda la gente enfrente, les contó un chiste. Acercó a las personas del pueblo y les dijo, les voy a contar un chiste. A la gente se le hizo curioso que una persona que tenía fama de sabio les fuera a contar un chiste. Pero les contó un chiste. El chiste que les contó, cuando termina de contarlo, todo mundo se ría carcajadas. Todo se rinde el chiste. Porque estaba chistoso y porque, pues no era muy común que una persona como él contara un chiste. Cuando todos acabaron de reírse y de ese chiste, les dijo el sabio ermitaño, les voy a contar otro chiste. Y les cuenta el mismo chiste, por segunda ocasión. Ya la segunda vez que cuenta el mismo chiste, no se rieron todos, se rió la mitad, no más la mitad de gente y se rió de la segunda vez que contó el mismo chiste y el sabio ermitaño. Cuando acabaron de reírse y los pocos que se rieron, les dijo, les voy a contar otro chiste. Y por tercera vez, les contó el mismo chiste. Oiga, pues ya la, a la tercera vez, pues ya nomás se rieron dos y una risa muy, nomás así. Después el sabio ermitaño, les dijo, les voy a contar un último chiste. Y por cuarta vez, el viejo sabio les contó el mismo chiste. Ya la cuarta vez, nadie se rió. Cuando todo el mundo se quedó perplejo porque ya había escuchado el mismo chiste cuatro veces y había perdido un lo chistoso, el factor sorpresa, el punch. El searro ermitaño los ve a todos los de la población y les dice. Caí en cuenta de una cosa. No nos podemos reír de la misma broma, del mismo chiste una y otra vez. No podemos reírnos del mismo chiste de la misma manera una y otra vez. Entonces, si no se puede reír del mismo chiste una y otra vez, ¿por qué si podemos llorar por el mismo problema? Son chato al aire Señores, por los demócratas, ayer tuvieron un debate y tenemos lo que se dijo allí. Abordaron temas de inmigración, obviamente. Abordaron hasta lo de la muerte y del río Bravo del señor salvadoreño y de su hija. Ahorita les platico, al regresar, 23 minutos y después de la hora estamos en Vivo Live. Abordaron hasta lo de la muerte y del río Bravo del señor salvadoreño y de su hija. Oiga, familia, good morning, como quiera que sea. Oiga, pues hubo un debate camino a las elecciones del año que entra, como decimos nosotros, el 2020. Aspirantes demócratas hablaron ahí entre ellos. Se centraron sobre la inmigración. No te digo que estamos viviendo un tema migratorio muy fuerte ahorita en nuestro momento. Y también hablaron sobre la imagen de los salvadoreños Omar y la niña Valeria que fueron hallados muertos en el río Bravo, cerca de Matamorz, Tamaulipas. Y pues estos candidatos, dentro de todo lo que se dijeron, palabras más, palabras menos, prometieron acciones desde el primer día para cambiar la prioridad de detenciones en la frontera y aceptar más solicitantes de asilos al país. Fíjate nomás lo que están hablando los demócratas. Aceptar más solicitudes de asilo rompe el corazón y debería hacernos enojar, dijo el exalcalde de San Antonio, Texas, Julián Castro, el único hispano que había en este debate. Vamos a tratar a cada persona con el respeto y dignidad que tienen como humanos, dijo en español. El congresista tejano Beto O'Rourke, no hubiéramos rechazado a Omar y Valeria, así aseguró. Los candidatos también dijeron que es necesario un plan Marshall para ayudar al Triángulo Norte. Necesitamos asegurarnos de mejorar las condiciones que hicieron venir a Omar y Valeria, dijo el senador Cory Booker. El chiste es que todos ellos estaban en el mismo canal. O sea, están en pro del asilo y claro. Pero donde ya hubo más conflicto fue en una cosa que es una propuesta polémica, que es del Seguro Social Universal, que nomás los aspirantes la apoyaron. ¿Qué era? ¿Cómo qué? Pues según esto, mejora el sistema de salud, pero se negó a descartar el sistema de seguros privados. O sea, como que ya no hubiera, no sé exactamente qué es, no quiero equivocarme, pero este es como que sea un seguro social nada más, ya que no sea sistema de seguros privados. Ok. En cuanto a lo alto, en cuanto a la, seguro médico. Y así hablaron de, entre otras, muchas cosas sobre esto, los demócratas, pero de las noticias es que sí están dispuestos ellos a cooperar, colaborar, ayudar la crisis migratoria allí. Ahora, don Cheto, un punto para añadirle. Dicen que pues esta vez hubieron más bien, hubieron más mujeres que nunca antes en un debate presidencial. Eso se destacó también en este debate de los demócratas, sí, habían varias. Hay que decirlo que son 24 aspirantes demócratas, don Cheto, y los demócratas decidieron quitar cuatro justamente porque nada más le dieron espacio a los 20 con más posibilidades y lo dividieron en dos debates. Por eso no vimos ni a Joe Biden, ni vimos tampoco a este, al viejito amigo de usted. ¿Cuál viejito de usted? A Bernie Sanders. A Bernie Sanders. Pero yo creo que la candidata más fuerte de ayer era Elizabeth Warren, que es una de las que va arriba en las encuestas, yo creo que después de ellos dos, de Biden y de Bernie Sanders, don Cheto. Ok, no, pues así está, pues la cosa más o menos, este... Oh, yo no sé, pero cualquiera está mejor que Donald Trump. Ya ahí vas tú. I'm sorry, it's true. Sí, pues, sí, pues, sí, pues, está bien, pues, pero no te alocaste. Tú, Chino, comentas algo de que, ¿viste qué bonito era la noticia? Boom, luego Giselle y luego es ahí, boom, boom, boom. No quiero que te quedes fuera de la jugada, hijo. Algo, aporta algo, ándale. Venga, hasta la chica Ferrari quiso opinar. Está bien. No, igual ayer lo estuve viendo un rato, igual la que me gustó fue Elizabeth Warren, es la que se preocupa. Bueno, ahorita ella más se preocupa por los estudiantes, ella tiene, está muy enfocada en los jóvenes, en ayudarlos a pagar sus estudios. Ella y Bernie. Porque ella es la que dice, oye, hay que reducir la deuda que tienen todos los estudiantes, que salen de la escuela y nombre como otros 20 años para pagar su... Sí, 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 yo tenía una maestra de un Cheto, estaba en sexto grado, me imagino, y ya estaba a sus treinta y tantos, yo pienso 36 años, y decía que todavía estaba pagando estudios de cuando apenas había empezado la universidad. Entonces, imagínese, ¿cómo no? No, sí, esta es una deuda gigante. Aquí es carísimo en Estados Unidos la educación. Y todos se enfocaron en apoyar una... Y para que llegue el chino que en la escuela juega y esté ganando aquí siete millones al año. ¿A poco gané eso? No, no, seis y medio. Seis y medio. ¿Te está exagerando? Chinchín el que no lo invente. Bueno, así tuvo la cosa con este y debático. ¿Qué regresamos, señora productora? Don Cheto, regresamos con no tuviste infancia, ¿usted tuvo? Infancia. Sí. La más bonita de todas. ¿Hace cuántos siglos? Bueno, pues yo recuerdo que... Si no tomaste dinosaurios en el backyard de tu casa... Si nunca le escorraste a la cueva elegida a tu mamá, ahí viene como una bola grande y del cielo, y de repente ya todo se acabó el mundo. Número en cabina es el 1-866-446-6653. Y así se ríe, la Bruja Escaldufa. Ándale, Bruja Escaldufa. No tuviste infancia. Infancia en Don Cheto al Aire. ¡Oiga! Si tú no saliste de la escuela, no hiciste la primera comunión. Porque voy a poner mejor ese ejemplo de padrino. Si no hiciste la primera comunión y tu padrino ya te abandonó nunca más, lo volviste a ver. ¡No tuviste infancia! Ese fue el que subí. Si tu padrino después de tu bautismo no te abandonó. ¿Qué fue tu padrino bautizo? Según creo que era alguien que se llamaba Valentín y Alicia, mis padrinos, mi mamá. ¿Pero no eran familiares tuyos, eran amigos? No, eran amigos de mi mamá. ¿Tú, tú, tú? ¿Y Yontan? ¿Sabes? ¿Y tú, tu padre? No, tuve madrinas. Son primas hermanas de mi mamá, entonces no se desaparecieron. Es que ahí está el detalle, viejo. Cuando escojan, los padrinos deben de ser familia. Pero la verdad, nunca los padrinos, o por lo menos en mi caso, te pelan. O sea, yo de repente mi mamá me decía, ¡Ay, le saluda a tu padrino! ¡Oh, fue tu padrino de bautizo! Y hasta ahí, una que otra vez me llegaron a dar un poco de dinero porque les enseñaba mi boleta de calificaciones. Si nunca enseñaste tu boleta de calificaciones. O presumirla. Y te daban tu lana. ¡No tuviste infancia! ¡Oh, sí daban para gastar los padrinos! Pues esos son los padrinos, para que les andan a gastar los chiquillos. ¿Y los pa' qué güeyes? ¡Aus, a las de las telefónicas no tuviste infancia, Giselona! ¡Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta y cinco! O el uno, ocho, seis, seis, cuatro, cuatro, seis, 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 cinco, tres. ¡Jalémonos! Dijo aquel. ¡Jalémonos, pues! También estoy en Instagram. Por si alguien quiere jalarse a un no tuviste infancia, ya tengo el Instagram abierto. ¡Abierto! ¡Cuál, Debbie! Vamos con José Beckerfield. ¿Cómo estamos, José? ¡Buenos días, Mancheto! ¡Viejón! ¿Cuál es el otro día de tu infancia? Mira, viejona, la infancia más buena de mi vida la viví en Michoacán. Y ya está fue. Cuando estábamos pequeños, le agarramos todos los medicamentos a mi mamá, los servíamos en un bote, con una jarina y inyectábamos a todos los méndigos pollos de mi mamá. ¡No más! Dice a mi mamá, se están muriendo por alguna infección. Yo creo que sí, mamá. ¡A poco les sirve! ¡Ay, no! Jugaban a los veterinarios, ellos, déjalos. ¡Déjalos! ¡Pero es otro nivel, viejo! No piensa uno, ¿vale? Oye, ¿y se tragaban los pollos o ya no? Nada más los enterraban. Ya todos medicados. No, les dábamos, los tirábamos. ¿Cómo están infectados? ¿Quién sabe qué bacteria según mi mamá? ¡Qué medicinas a los pollos! ¡Qué gachos! Si nunca llegaste a los pollos, ¿qué mancha? No, eso ya es infancia de Chucky, no manche. De niño vago. No, pero no, no, no era para matarlo, según uno, pues, para jugar. O sí, por los drogados a los pobres pollos. ¿Usted cree que le pones ahí un amoxicilina y cuello? ¿Cuello? ¿Te fuiste y se da? Pues sí. Ni modo, ni modo. Este, vamos con Victoria número 2, bueno, ya es Víctor. ¿Qué puedes, Don Cheto, cómo anda? ¡Al poro, mi anzán! Es todo. Yo también tengo una de crueldad contra los animales. ¡Ay, no! Si nunca le colgó unos botes a un perro para que saliera disparado, no tuviste infancia. Unos botes. Uno, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Le amarrábamos unos botes con unos hilos en el pescuezo y, pues, cuando corría, hacía ruido el bote y, pues... Como que si fuera vaca. Era un funcionamiento a cavar. Sí, pero, pues... Andan bien, quién sabe cómo. Andan medio sádicos ustedes, ¿eh? La verdad. Yo no hacía eso. No, no, no. Ya me imagino, pobre perro. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Yo sí llegué a patear un perro. Yo sí, le agarrabas a un perro y se te acercaba. ¡Qué mendigo! Es que la raza sí era, pues, bien, bien, así, nada, ¿vale? Sí. Sí, ¿no? Había gente que hasta a los gatos le echaba, pues, ahí petróleo y les prendía la cola y salía, pues, bien chispado. Un año se andaba quemando un rancho ahí vecino. ¿Por andar quemando un gato? Por unos chiquillos quemaron un gato y el gato arrancó, pobrecito del animal. Se metió a una parcela allí de ya... Seca. ...de maisecu ya y cae a ti. Se prendió el cerro, dice la... ¿Cuál, cuál que manda es? La macho. La cuisillo. ¿No es macho? Se prendió el cerro. Ah, no, la cuisillo. Se prendió el cerro. Ya al rato anda la gente dos y de la noche, una de la mañana, queriendo apagar a ese jali. Yo tengo una. Adelante. Si no le rayaste las paredes a tu mamá, no tuviste infancia. Es clásico. Y eso yo lo hice a los... Yo pienso que tenía como tres o cuatro años y mi mamá me agarró mi trapito. A ver si lo vuelve a hacer. Yo me acordé de una, yo. Si no llegabas tú de la calle y sudi, sudi, con bien harta C. Y cuando ibas a entrar, te decía tu mamá, no, antes que acabo de trapear. No tuviste. El que traga bien harta C, pues te esperas. No tuviste. No, así te ibas y les pisabas, don Chetú. Cuidado y pisabas, mojado, no, tan madre que te metías. Como tú no haces nada. Bolas, don Cucu. Bolas, don Cucu. Este, iban a decirle una cosa. El que tenía guasapazo. ¿Quiere guasapazo? Ahí le va, escuche. Bueno, ya, don Cheto, don Cheto. Vato que no le pidió dinero a su papá en delante, a su padrino. No tuviste infancia. Y luego nos regañaban a uno, no andes pidiendo dinero. No, pero era la forma en que te aflojaban. Llegaba, yo, mi hermano, los mayores. Yo era bien pedichísimo. Yo era pedichísimo. Sí le creo, ¿eh? Sí le creo. Sí le creo. Pedichísimo. Sí, 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 era yo, ¿vale? No me voy a apagantar, tíos y todo. Yo me entrellevaba melgas. Ay, no, yo no. No me voy a apagantar. ¿De neta? ¿Los comprometí así, manchín? Era bien pedichísimo, ¿vale? No, yo no. Mi mamá me traía bien cortita. Una vez un tío mío se acordaba que yo le dije, no, no, venga, vamos a tomarnos una coca. Le dije yo, chiquillo, yo era, a un tío, y mi tío dijo, pues siguiendo la corriente, y ya agarré una coca a Ken y ya le dije, pues que las pagare él. No manche, pensó que se la, lo atoró, viejo. Vamos con este, Joel, día número cuatro, amigo Joel, ¿cómo andamos Joel? ¿Qué dijo, don Cheto, cómo están por ahí todos en la cabina? Al puro Millonzon. ¿Cuál es tu no tuviste infancia? Mire, mire, si nunca te dijiste a los otros muchachos del equipo contrario cuando te ganaron un partido de fútbol, es ganamos, perdimos, la B, les metimos. Ay, no puede ser. Esa es clásica. ¿Neta? Es que era un canto allí de derrota. ¡Ganamos, perdimos, perdimos, la B, les metimos! No puede ser. Eso lo decían de chiquillos. No, no, no. Estamos al aire con Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche. El equipo está completo. Cuando la conocí dije, esa mujer tiene futuro. Se me acercó, me ofreció un pedacito de queso en un palillo. Qué mentiroso. Edekan, de la marca El Mexicano, Giselle Bravo. A ver, señora, siéntese primeramente. A mí me gustó cuando daba yogur. ¿Usted no se acuerda cuando me conoció? Le hice una entrevista. Yo no me acuerdo. Sí, yo le hice una entrevista. A él lo conocí. Llegó a la calle, bueno, no llegó, llegaba yo a un enflamáforo en rojo. Él, aventaba fuego por su boca. Traía unas nalgas falsas de globo. La carita pintada y también hacía malabares. Yo le vi futuro y ahora está aquí, el chino. Por cierto, nunca, nunca bajó la ventana para darme un peso. Tragaba, tragaba antes fuego. Y traía nalgas falsas de, nalgas falsas como de globo, unos globos. Y mire cómo sube de categoría. Antes tragaba fuego, ahora traía tierra. A él, a él lo conocí. Llegó tocando la puerta un domingo en la mañana diciendo que existía el paraíso y que a él se le había quitado lo gay. No se pase, viejo. Saí García Solís, ¿quién sabe qué le pasó? Señor. No, señor. Es que yo así soñé que los conocí. Digo, no, nada que ver. Bienvenidos a Notiche. Oye, Notiche, dos noticias impactantes. Les tengo yo. La primera. ¿Sabes cuánto están pagando por repatriar si los centroamericanos? ¿Cuánto? El doble de lo que pagarían por entrar a Estados Unidos. Por repatriarlos, por repatriarlos. Lo inventé. Ahorita les digo. Está fatal. Está bien. Muertes y producción de cocaína alcanzó récord mundial. Hay alertas para Colombia, México y Estados Unidos. Les tengo todos los detalles. Además, odio esa foto. La de los inmigrantes ahogados en el río Bravo, dijo Donald Trump. No se enojen. Habló más bien que mal. Hay que darle ese crédito al señor. Está bien. Hablando de cuerpo sin vida, hay otro cuerpo sin vida. Y esta es de una mexicana en Río Grande, Texas. Le tengo más o menos el detalle de en las últimas dos semanas cuántas personas han muerto al cruzar la frontera. Hijo de ser. Espérate, mal y bien largote. No, es que ayer, por ejemplo, Don Cheto, unas personas me criticaban. ¿Y sabes cómo es un teaser, no? ¿Un teaser? Sí. O sea, nomás es, hay otro cuerpo en la frontera. Y ya. Sí, pero quiero... Hay el cuerpo de una mexicana en la frontera con el río Bravo, Texas, porque ya se habían hallado otros cuerpos anteriormente. Y espérense, espérense, no. Porque luego... Sí saben ustedes que el río lleva agua. Sí. Entonces cuando la gente se quiere pasar, pues hay agua. Y por consiguiente hay corriente. Claro. Permítame. ¡Boday! Hay que pasar a unos clientes por la calle y quería yo que se quiera que... Señor. Por favor, ¿usted cree que la gente le gusta que me diga Boday? No, señor. Y así se ríe. ¡La bruja es caldofa! La bruja es caldofa. Gracias, chico. Permíteme, permíteme. No, ya, ya, fui a digitar. No, es que... El día de ayer gente me criticó. No tiene sentimiento hacer eso en este... ¿Por qué? Te dije yo que te dije que te retractaran. No, señor, no me voy a retractar. A ver, espérate. ¿No te vas a retractar ni siquiera por lo de los niños? Es que no... ¿Por el maltrato de los niños de que no se les está dando un buen trato a los niños? No, no. ¿O qué? No, no. No estoy diciendo nada malo. Oye. Tú solo te estás echando... No, estás cruzando un país que no es el tuyo. ¿Qué esperas? Discúlpeme. Y no es que yo sea payaso. Los niños no tienen culpa. No, ni los niños ni los adultos. Tú eres el que tomas el... No, los adultos toman la decisión, los niños no. Por ende, los niños deben de tener un buen trato. Pero ya puedo empezar la noticia, papá. No, no puedo empezar porque falta mi teaser. En los deportes, Tito Padilla y en los espectáculos. Surgen fotos de la supuesta boda entre Chiquis y Lorenzo Méndez. Desata Thalía rumores de embarazo. Bisoño bromea con romance gay como si no fuera. Y estará mexicano en la nueva versión de Ángeles de Charlie. Le tengo la información. Señores, empecemos con la noticia. Donald Trump mostró un lado que muy poco deja ver. Sí, señores. Muy, muy poco. Muy poco se deja ver. Un lado donde sí enseña los sentimientos. O sea, está leyendo porque no se entendió nada. No, señor. Estoy dándole el énfasis que se requiere en la noticia. De acuerdo con el mandatario, si se tuvieran las leyes correctas, esa gente no aparecería. No intentaría cruzar la frontera. Ellos pueden hacer los cambios con gran facilidad para que la gente venga. No venga y pierda la vida. Esto fue cuando, sobre la foto que... De los inmigrantes ahogados en el río Bravo. La odio. La odio, pero en el sentido de que le afectó mucho esta foto. En lugar de decir un comentario como los que ya nos tienen acostumbrados, mostró su lado más humano al asegurar que la imagen captada por Julia Leduc, corresponsal de La Jornada, el periódico mexicano, lo había afectado tanto que le hizo sentir algo que nunca había experimentado. La odio. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Tampoco, pues ahora sí que no iba a desaprovechar, sacar la cosa política. Esto podría terminar de inmediato si los demócratas cambiaran la ley y deben de modificar las leyes. Y así ese padre, tal vez era un tipo maravilloso con su hija, como cosas como esa no sucederían. Eso fue lo que dijo Donald Trump. Ya después usó la cosa política para aventarle a los demócratas, pues casi, casi como que la bola, ¿verdad? No le sabe. En su cancha, pero sí. Dijo que le hizo sentir cosas que no había sentido antes. Esta foto mostrando un lado más humano. Donald Trump, adelante, hija. Ay, ese está como el chino no tiene corazón, por favor, que se lo crea otra persona. Mientras tanto, Don Chito, la producción mundial de cocaína ya marcó un nuevo récord, impulsada por un fuerte aumento solamente en Colombia. Esto según un informe de la ONU en general, dicen que el consumo de drogas causa más muertes que nunca y el mercado ilegal está en máximos históricos. Se estima, las muertes vinculadas al consumo de drogas en el mundo se elevó a unas 585 mil solamente en el 2017 y hubo un alza a 450 mil más del 2015. En cuanto a la cocaína, el informe también registró un salto en la producción mayormente liderado por Colombia, que produce según cerca del 70% de la cocaína mundial. O sea, ellos son los meros meros en la producción en este momento. Ahora déjate leerlo y explícamelo. A ver. Sí, te lo puedo explicar. Mira, voy a cerrar mi iPad. ¿Ok? ¿Qué quieres que te explique? A ver, pregúntame. No entendí. Hubo un alza. Está al 70%. El país que está produciendo la cocaína mayormente mundial es Colombia. ¿Cómo quieres que te lo explique? ¿Con palitos, con legos, con dibujitos, con plastilina o qué? ¿Qué no entendiste? ¿5 por 4? 20. ¿3 por 8? 24. Ah, sí, a ver, sí. Gracias. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Síguele. A ver. Ahí la llevas, ahí la llevas. No, 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 chiquita, no me des, quieres dar clases. Estoy leída, estoy leída. Lo que sí es importante, le voy a dar cifras de las últimas dos semanas de cuerpos sin vida que se han encontrado en la frontera. A regresar se lo cuento, señor. Continuamos con Don Cheto. Regresamos a Don Cheto al aire, Notichet. Y ahora sí, señores, así se dicen las noticias. Mucha gente puso el día de ayer o se hizo viral el cuerpo de los salvadoreños, tanto de la niña con su padre, poniéndolo y echándole la culpa a Donald Trump, que por culpa de Donald Trump esto pasaba. Lo cual, quiero dar mi punto de vista, yo no estoy a favor de Donald Trump, pero no es la única familia que ha perdido la vida. El día de ayer encontraron un cuerpo de una mexicana, fue hallado flotando en el canal Clint en Texas, cerca de Río Grande. La mujer había sido identificada como natividad quinto crisóstomo de 19 años, proveniente de Parracho, Michoacán. También, por otro lado, el gobierno de Guatemala confirmó el lunes que... Oye, nada más un detallito. Parracho. Parracho, perdón, Parracho, Michoacán. Gracias. Por otro lado, también Guatemala confirmó que el lunes se encontraron los cadáveres de tres niños y una mujer hallados en Texas, cerca de la frontera con México. Los cadáveres sin vida, obvio, hallados en el río Bravo, cerca de unos matorrales en la ciudad cercana a Texas, llamada La Misión. De acuerdo con la información oficial, la mujer que viajaba con los menores tenía 20 años de edad. Las víctimas intentaron cruzar... ¿Ahora de irnos sin leerla? El río... No, la tengo que leer. Ah, pues yo también la tenía que leer, tenía datos. Gracias. Cruzaban el río a bordo de una balsa improvisada, pero fallecieron a causa de una posible deshidratación. También a principios de mayo, encontraron el cuerpo de una bebé de 10 meses que fue recuperado de las aguas del río Grande por el departamento de bomberos de Eagle Pass en Texas y según los bomberos, una lancha inflable en la que viajaba un grupo de inmigrantes se volcó en el río lanzando a todos sus tripulantes al agua. El 13 de junio, también la patrulla fronteriza cerca de Tucson, Arizona, descubrió en el desierto el cuerpo sin vida de una niña de 7 años de edad originaria de la India. De la India, sí lo desalazamos. Entonces, no es la primera familia, la de los salvadoreños, y mucha gente ahora con las redes sociales lo hace viral y lo hace como que, oh my God. No, señor. Es la gente que desafortunadamente toma el riesgo o es uno de los riesgos por querer llegar a un país que no es el tuyo y pues ni modo, aún nos pagan con la vida las consecuencias de venir a este país. Gracias, Chino. Hasta aquí mi información, señor. Gracias, Chino. Bueno. A noche todo el aire. Gracias, Chino. Y quiero decir una cosa. Sí, señor. Adelante. No es que yo esté a favor de Donald Trump. No es que a mí me alegre que pase este tipo de noticias. No, yo sé que no. Yo estoy seguro que no. Nomás te pido que sepas explicar una noticia porque a veces no sabes cómo decirlo. Y así suenas como si sí estuviera. No, no lo estoy. ¿Cómo me voy a alegrar o cómo la gente se va a alegrar de una desgracia? No, pero ayer dijiste algo que si lo hubieras dicho de otro modo. Y te lo volví a preguntar ahorita. Ya te he dicho mil veces, tú eres muy atravesado. No, señor. No es atravesado. Son las cosas como son. No, no, señor. A uno no le gusta escuchar la verdad como es. Es muy atravesada las cosas tú. Vamos a... Le voy a hablar de la repatriación. Señores, triste noticia. Impactante también. Porque, ¿saben cuánto están pagando ahorita? Una persona para repatriar a su ser querido que murió acá en Estados Unidos o en la frontera. ¿Cuánto, señor? ¿Cuánto? Alrededor de 14 mil dólares. ¿14 mil dólares por mandar el cuerpo? No. Repatriar a los familiares de centroamericanos fallecidos en su trayecto al norte y del continente deben pagar hasta 14 mil dólares para la repatriación, según informa, un medio salvadoreño de nombre El Diario de Hoy. La suma explica esta nota del rotativo. Depende de la funeraria que elijan los familiares, pero generalmente ronda miles de dólares. Por ello, les damos el consejo de enviar el cuerpo en una caja provisional para que la persona pueda ahorrar más, señaló al diario Ismael Guzmán, propietario de una funeraria. Por ejemplo, hay un caso de un señor de nombre Darío Escobar, salvadoreño, que ya lleva 6 mil dólares en gastos por la repatriación de su hija, de nombre Senaida, quien murió el 14 de junio en manos de la Policía Federal en Veracruz. El caso de los cuerpos de otros, este, por ejemplo, vamos a poner el caso de los muchachos de la foto esta, de la niña y del papá de la foto, se dice que la repatriación costaría 7 mil 500 dólares. Al menos, esa fue la cifra que dio la mamá y la hermana de Óscar, que junto con otros parientes acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador para recibir la orientación de cómo repatriar sus cuerpos. ¿Te imaginas? Vale, sale por allá, Dios no lo quiera. Voy a poner un ejemplo bien fuerte, pero pues es la realidad. Sale tú, tu hijo, buscando un mejor futuro. Las cosas suceden, muere en la frontera. Si él se vino porque vives en una pobreza, ¿qué voy a hacer yo de padre que vivo ni siquiera al día para juntar 6 mil, 7 mil, 8 mil, 9 mil o 10 mil dólares para repatriarlo? Es absurdo, don Cheto, ¿cómo la gente va a tener para pagar eso? Ahora, ahora con el nuevo gobierno de El Salvador, ya se dice que al menos en el caso de los cuerpos del papá y de la niña, el presidente ya dio órdenes de que el gobierno cubra los gastos. Pero eso es lo que está costando, señores, entre 5 y 14 mil dólares la repatriación de los cuerpos centroamericanos. Regreso con Tito Padilla. ¿Qué tenemos contigo, Agapo? Compañero, ya arranca la Copa América el día de hoy, los cuartos de finales, tengo el partido también listo, los cuartos de finales de la Copa Oro. Y bueno, cuando se dicen que no están en contacto con un jugador o con un técnico, los chicos mexicanos que ya lo tienen bien amarrados, les diré, ¿cuál club salió a decir que no le había hablado a un jugador por ahí? Ya les estaré diciendo todo eso en deportes, compañero. ¿Anda, anda, güey, Tito? No, compañero, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Estoy triste, te oigo muy cabizbajo, callado, tímido, inocente, y tiene la mirada. ¡Amo tu inocencia, 57 años! ¡Amo tu cerro! ¡Amo tu cerro! ¡57 años! ¡Se llama Tito! ¡57 años! ¡Se me viene a Padilla! ¡Nomás habla de fútbol! ¡Regresco, tío Agapo! ¡Don Cheto! Y usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al Internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. ¡Señores! ¡El señor Agapito Padilla, que por tres y cuántos años tiene ya, Tito? ¡15 años, compañero! ¡A ver, cuántos! ¡15 años! ¡15 años, señor, Tito! ¡No te pases! ¡Wow! Desde el primer momento en que empezamos al aire, ahí está, tú has estado aquí en el cañón, hijo! ¡Ay, qué verdad, que este fue, lo traicionó! Bueno, se fue, no me traicionó, 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 no me traicionó. Tito Padilla, en este programa. ¿Y cuándo empiezas a aprender? ¡Oh! El día que te acordó el producimiento de las palabras chino. Sí, no, tú no dígase eso, vale. Tito, se anda diciendo que Giovanni ya tiene un pie en el América, ahora, salió, salió la directiva, ¿qué dijo? El señor, este, salió el señor Baños a decir, ¿saben qué? No, absolutamente no, Santiago Baños dijo, no tenemos ni contacto, no tenemos ni siquiera, este, hemos hablado nada con él y no es cierto, todos los rumores, son rumores, son rumores de que Giovanni los antes llegaría a la América, pero, ahí le va, compañero, ¿qué pasa? Y le hago esta pregunta, cuando sale siempre la directiva, ya sea a confirmar un director técnico o a decir que no son ciertos que la llegada de cualquier jugador, ¿por qué estarán a desmentirlos? Porque por debajito del agua ya casi están firmando las últimas o leyendo las últimas letras pequeñas de un contrato para firmarlo y tenerlo, y ellos, no los medios, dan la noticia, así es de que los rumores son fuertes de que llegaría ya, estaría casi, casi a nada de firmar un candidato, un contrato de Giovanni los Santos, incluso su hermano aquí en Los Ángeles dijo que, ojalá que se hiciera realidad el sueño de mi hermano, ¿qué significa eso? Llegar al equipo donde jugó su padre, ¿qué le parece? A la América. Oye, Sagapo, antes de pasar a lo que viene siendo ya los cuartos de final de las diferentes copas que se están jugando, la de oro y la América, queremos tocar el tema de este muchachito, este Yo Amalek, físico, que yo tenía, sabía quién era, pero no lo conocía de nombre, no lo ubicaba, este morrillo es el del Santos, el que se decía que era la promesa del fútbol mexicano, este morro, este morro, el prestito, este Yo Amalek, ahora anda con el desbarajusti, que es el siguiente, Luis Inevribari, que según esto, los exámenes no salieron tan altos en el alcohol, porque cuando lo recogen del accidente, le ponen suero, entonces el suero, así que, como decimos vulgarmente, se le baje la peda, que se le baje la peda, como dice uno así rancheramente, así está la cosa ahorita con esto, se han filtrado ya videos del accidente, muy feo, oye, yo pensé que fue en la noche, jamás frenó, no fue en la noche, La última toma que usted dice es donde se ve de una toma, no estoy seguro si es de una tienda o de una cámara por ahí, por el gobierno, pero sí es donde, como dijo Saida ahorita, se mira que nunca frenó. No, se fue como que ni siquiera se dieron cuenta cuando, hola, don Cuco, Las cosas se están haciendo tan virales en todo Jalisco, don Cheto, que la gente está exigiendo a través de las redes sociales de que no lo vayan a dejar libre, a pesar de que vaya a dar cualquier cantidad de dinero, la gente quiere justicia, don Cheto. La verdad que sí. No, Zahid, Zahid, y yo pienso que lo quieren utilizar como un referente ya para de aquí en adelante, porque acordémonos que siempre han tenido tanto especial, tanto artistas, como deportistas, como gobierno, trato especial en acciones como estos, ¿eh? Oye, Tito, y ya nomás, ahora sí ya, ahora sí ya para ir a los partidos venideros, se filtró, y les adelanto desde ahorita, el uniforme, el posible uniforme de la América. Atención, americanistas, es Verdi, como Verdi, como Verdi, ¿qué Verdi será este? ¿El de la América? Va a ser Verdi, como Verdi Aqua, como un verde azulado, así verde azul. ¿Como Tiffany Blue? Como el Veranda, como un verde azul veranda, más o menos. Como Tiffany Blue, y lo están criticando porque, curiosamente, el Inter de Milán trae el mismo color, pero no hay que criticarlos, porque la misma, la misma, la Nike es la que hace todo eso. La verdad es que el de la selección mexicana, pues también se parece al de bien muchos, a todos los adidas, ¿eh? Entonces, ahí está la cosa. Ahora sí, Tito, solo. Compañero, el día de hoy arranca, bueno, se abre el telón con el anfitrión en la Copa América, cuartos de final, cinco y media de la tarde, tiempo de Los Ángeles, siete y media centro, ocho y media tiempo del este, se lo vuelvo a repetir a usted, compañero, a las cinco y media de tiempo de su casa, ahí con ustedes aplastados en su casa, Brasil-Paraguay, así arrancan los cuartos de final, el día de hoy allá en el cono sur, Brasil-Paraguay, vamos a ver si Brasil, ya que se contó la modorra de que ya no está con Neymar y que Neymar y que Neymar, y que ya el día de hoy Firmino ya salió a dar la cara, Coutinho ya salió a dar la cara, y dijeron que estaba con todo, por ahí Dani Alves, dieron la cara y que iban a dar todo por el todo, el día de hoy tienen que demostrarlo como anfitriones, con casa llena. Los únicos partidos, como se lo digo, llenos, entre comillas, han sido los de Brasil. Oiga, ¿a qué horas puedo ver Brasil-Paraguay? Otra vez, compañero, lo voy a decir, para usted únicamente cinco y media de la tarde. Amén, baby, amén, amén. Lo voy a ver en medio tiempo. No, lo voy a ver todo, es que es de la verde amarela, yo fanático de los jokes bonitos de la verde amarela. ¿Eh? Y lo voy a ver yo. ¿Verdad amarela o verde amarilla? La canarilla, que vamos a ver las estrellas, las estrellas de la selección carioca, ¿me entienden? ¡Para de sufrir! No hablo español, ¿me entienden? Y no puedo hablar. No, no, si oye perfectamente el español, no me habla. ¡Oh, sí! Tit Padilla, voy a hablar portugués. Si no me entienden, le dicen para hablar español, ¿ok? Un partido vamos a esperar contra la selección paraguaya, donde van a demostrar por qué son los números de América. ¿Lo entendieron? No hablo español. Sí. No, perfectamente, viejo, clarísimo. Si quiero que sepan hablar de ustedes portugués. Si quiero que lo traduce, compañero, si quiero que lo traduce un partido muy muerto, donde Brasil se enfrentará el día de hoy de un partido a Paraguay, ¿verdad? Sí, a Paraguay. La mera verdad, saludos a los cariocas, todos los... La plaza brasileña de parte de su amigo Don Cheto, Burrerinho do Curaçao. ¿Por qué Burrerinho? Burrerinho, Burrerinho, Burrerinho. Allá no hace de corazón, ¿sí de Michoacán? Ah, no, Curacao es corazón. Yo allá me conocen como Don Cheto, Burrero de corazón, que es Burrerinho do Curaçao. Burrerinho do Curaçao. Comañera, déjeme tocar. Comañera, déjeme tocar. Se siga hundiendo las burras. Déjeme tocar la Copa Oro, por favor, porque el día de ayer, jugó la selección de las barras de los trenes. Uno por cero le gana a Panamá. Y con esto, bueno, en este partido únicamente lo que estábamos esperando es quién perdía, quién empataba, cómo le hacías, para poder ver quién era el primero del grupo. Bueno, pues gana Estados Unidos, uno por cero, empata, Treneto Vago, uno por uno ante Guayana. ¿Cómo quedaron los cuartos de final a la silla de la Copa Oro? Bueno, Haití, la revelación. Haití se medirá a Canadá el día sábado. México, ya por la noche del sábado también, se medirá a Costa Rica. Bravo este partido. Otro partido bravo será el domingo. Jamaica contra Panamá. Buen partido. Y, bueno, pues otro que le tocó también, entre comillas, alguna cenicienta o algún caballo negro, sería Estados Unidos, que se me da a Curaçao. Compañor, ¿qué le pasa? Ah, pues la final va a ser... ¡Gracias, Tito Padilla! USA y México. ¿Qué? México-Estados Unidos. Oh, sí, pues. ¿Estados Unidos-México va a ser la final? Sí, México-USA. Oh, qué bueno. Ya lo dijo el señor Chino. La final será... Chino-Vidente. En Chicago. En Chicago, sí. Yo sí le doy la oportunidad, Gisela, para que veas que yo no ando... Ay, que no te metas. De envidioso, no, creo que no. Tranquilo, yo, está bien, muy bien. Bueno, señores, señores, sigan mis redes sociales, Tito Padilla, 7, 4. Todo eso es en espacios. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Compártanla y pues les encaro que le den like a las páginas. ¡Yo me voy! ¡Me borro, me suena! ¡No me desapareció quien dijo! ¡Fuga, deporte! Tito Padilla. Gracias, Tito, regreso contigo. Al regresar, Don Cheto, surgen fotos de la supuesta boda entre Chiquis y Lorenzo Méndez. Desata, talía, rumores de embarazo. Disoño bromea con romance gay. A ver, a ver, ¿no? Y estará Mexicana en la nueva versión de Los Ángeles de Charly. Se lo platico al regresar. Respira, respira, hombre. Si alguien no sabe hablar aquí, eres tú, entonces cállate. Ya, pues ya regresamos. Don Cheto, al aire. Siéntese, señora, porque ya llegó Zahid con los chismes del espectáculo. En Don Cheto, al aire. ¡Espectáculos! Con el único, el inigualable. Ella es la bruja, ¿cómo se llama? La bruja Escaldufa. ¿Qué te pasa, eh? ¿Quién es ella? No la conozco, no la ubico, no sé de quién me habla. I don't know, Rick. ¡Ándale, despeinado! ¡Ya estás al aire! ¡Ay, mira! Mejor no hables de pelo porque tú no tienes. No, señorcito. Entonces cállate. Incluso tengo un nuevo look. Ahora te pueden ver en Don Cheto al aire, en sus historias, al hermano gemelo de Casimiro Zamudio. Consti, que yo no sé qué pusieron, Chino. A mí me pidió el celular porque yo subí una foto que le pueden dar like, ahí bien guapo y yo. Ya la reposté. Y este le puso algo, como algo, deja ver qué puso. Oh, ¿qué eres gemelo de Casimiro Zamudio? Señor, me siento muy contento, me siento muy feliz. Usted me tomó la foto. Usted me vio aquí, dijo Chino, voltea y tomó una foto. Usted la subió a sus redes sociales. Como dicen. ¿Eso crees de mí? Sí, ahorita está tomando foto. ¿No, señor? Sí, señor, está tomando foto. Oye, pero si te parece a Casimiro Zamudio. No, ya quisiera Casimiro estar como chino de guapo, me. Ay, señora, por Fabiola. Vamos a iniciar con los espectáculos. Y es que resulta ser que Chiquis Rivera hay unas fotografías donde está con su hermana Don Cheto y con varias amigas donde está portando un vestido blanco y trae un sombrero que es como un velo, Don Cheto. Pero están asegurando que Chiquis Rivera ya se casó y que se casó para el reality de Rivera, por lo que mucha gente estaría diciendo que la boda entre Lorenzo Méndez y Chiquis ya se habría llevado a cabo, Don Cheto, y que la habrán hecho completamente en privado y que fue este pasado fin de semana. Aquí están las fotografías, mire, para que usted las vea. Y se están desatando los rumores. Se casaría con Lorenzo. Fíjate, yo no pensé que se iban a llegar, adaptaron y qué bueno que sí llegaron. Es que el amor es una magia, una simple fantasía, Don Cheto. Se llevan muy bien. Ahora, también, vale, voy a decir algo que no me gusta a mí decir, pero... Tell me. Se ve que es boda, pero está bien conociéndolo y fue... ¿Qué? A lo mejor no es boda. ¿Verdad? ¿Por qué? A lo mejor es para despistar al enemigo. Es para despistar al enemigo. Bueno, quién sabe, todo puede pasar en el medio del espectáculo. Lo que yo sé es que se llevan muy bien, se quieren mucho y es una relación que mucha gente no le apostaba mucho tiempo y ya llevan varios años, Don Cheto, ya llevan varios años. Por más que hables de ella, no te va a invitar a la boda. No, ya no la invitó, pues ya se casó. Ya se casó, chico. Oye, Tenzo, vi una foto muy sensual el otro día, chiquita. Ayer, ayer mucha gente le está criticando por esa fotografía en lencería. Comadre. ¿Ese es lencería? Comadre, comadre, si es lencería, chino. Un día te voy a dar clases para que sepas lo que es lencería. Tú la vas a modelar. Que tu esposa, la güera, todo lo que trae, no, a veces se pone lencería, aunque sea para perros como tú. Esto no es lencería, señor. Eso es lencería. Don Cheto, ve a chiquis y dígame si eso no es lencería, por favor. A ver, si es lencería, no. Gracias. Ahora no está modificada, así está de piernudota. Así está pernudona, piernudona y tiene un algonón, mi comadre, chiquis, la verdad se ve muy bien. Felicidades, chiquis, si te casaste, chiquis. Felicidades, hija, te queremos mucho y que sean muy felices. Cuidense mucho. Yo le quería jalear la cola, Don Cheto. Ay, chiquita. No, 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 ¿tú qué? Yo quería ser estíper de su despedida. Ok. Hay otro. Por otro lado, hubo, hubo, ahora sí que una broma que subió el actor Cuno Becker junto con Daniel Bisoño y es que el periódico La Opinión acá en Estados Unidos dice Cuno Becker es la pareja gay de Daniel Bisoño, cosa que Cuno Becker reposteó y dijo, amor de mi vida, el amor lo puede todo. Eso sí, si las mujeres fueran como tú, la neta sí me haría gay, fue lo que dijo Cuno Becker y empezaron a bromear los dos, ahora sí que con una supuesta relación gay, dice, todo está muy bien, solo me hubieran buscado una mejor foto. La verdad es que los dos están bromeando con el rollo de que Daniel supuestamente para todo mundo es gay y él está haciendo como que ja, 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 como burlándose de la situación cuando todos sabemos que sí es, Don Cheto. Ese video que salió la semana pasada en la portada de la revista TV Notas no está truqueado, mucha gente, como que ellos quisieron darle por el rollo de, ay, es falso, está fotoshopeado. No, señores, son fotografías tomadas de un video, por eso no se ven claras y en el video está más que claro que un video no se puede truquear, que no es Juan de las Pitallas, ni Juan de la Cotona, ni Pedro Páramo, es Daniel Bisoño besando a un susodicho, no en la frente, no en el cachete, no abrazándolo y tomándolo en la mano, en la boca y además con una actitud amorosa, de romance, sexual. Oyes. Sí, señor. No, pues es que si andan haciendo eso es para tapar el ojo al macho también. Claro, Don Cheto, hay muchos que le quieren tapar el ojo al macho, que se hacen el cepillinazo en la barba, que se operan las nalgas, que se operan el abdomen y luego dicen que muy bugas. No, señores. Ok, está bien. Oiga, por otro lado, el que estará en la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, este trailer que se estrenó el día de hoy, de una película que va a ser en noviembre, que es un remake del remake de Los Ángeles de Charlie, como existió en los años 70, como después lo hicieron Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu. Ahora regresarán Kristen Stewart, que es esta que hizo la película de los vampiros de... Twilight. Twilight. Y también Naomi Scott, que la acabamos de ver como Jasmine en... Ay, está perro. Pero quien saldrá en esta película es el mexicano Lorenzo Méndez, perdón, no Lorenzo Méndez, Luis Gerardo Méndez, perdón. O el del Club de Cuervos. El del Club de Cuervos, que lo acabamos de ver también junto con Adam Sandler y con Jennifer Aniston en esta película, Murder... ¿Eh? En esta película de Netflix, Don Cheto. Sí, Murder Mystery. Murder Mystery. Entonces, ahora lo vamos a ver en la nueva versión de Los Ángeles de Charlie, por lo que los mexicanos y los latinos siguen entrando de lleno a Hollywood. Ay, qué buena felicidad. Y me da mucho, mucho gusto, Don Cheto. Por otro lado, Don Cheto, y antes de despedirme, quiero platicarle acerca de los rumores de embarazo de Thalía. La cuestión es que Thalía subió una fotografía, un throwback Thursday, de una fotografía de ella con su hija Sabrina Sakae a unos días de nacer su hijo Matías, quien está a punto de cumplir ocho años. Ella dice que recuerda mucho este momento porque su mamá llevaba apenas unas semanas de muerta y un amigo que se llama Omar Cruz, que es fotógrafo, llegó a su casa y sin preguntarle más, le hizo una sesión de fotos para sacarla de su tristeza. La cuestión es que mucha gente está asegurando que, bueno, en estos momentos Thalía podría estar esperando quizá su tercer bebé. Ya muchas veces han dicho algo del embarazo, pero yo no sé usted qué crea. Todavía una mujer de 45 años podría embarazarse sin problema. ¿Usted qué cree? ¿Cuántos tiene 45? Sin problema, no. Ojalá, ojalá, pero sí. No, ya debe tener más. Debe de ser de la edad de la JLo, no manches. ¿Cómo puede ser que JLo sea más grande que ella? Thalía tiene 45. No manches. La odia, pero ¿sabes su edad? Sí, sí, sí. Oye, Chino, volvió a subir otras fotos ahí de ti con Casimiro Zamudio. ¿Otra vez? ¿Otra vez usted? Arroba Don Cheto al aire, ahí puede ver la foto de las historias. Yo lo vi, usted agarró el teléfono de frente. ¿Te pasa de lanza, amigo? No, yo no. Y luego le pone round two. Oh, my God. Señor, yo no me parezco, yo soy joven, millennial. Bueno. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Andan subiendo fotos que tú te pares a Casimiro Zamudio. La pregunta que te voy a hacer es bien sencilla. ¿Te sientes muy contento? ¿Te sientes muy feliz? Ya casi es fin de semana. Me voy a divertir. ¡Feliz, feliz! Síganme en mis redes sociales, arroba, sí, soy Zaid. Sí, soy Zaid en Instagram, Twitter, denmele a alguien, Facebook, estoy en Snapchat. No, no, soy así con Chino. Gay, gay, fuu. Y vean, vayan a Don Cheto al aire a sus historias para que vean al hermano gemelo de... No se han llevado con Chino. ¡Casimiro Zamudio! Señor, usted es el primero, usted fue el creador. Usted fue el que se hace el santito. Ay, yo no soy... Ay, mi chinito, usted es el primero que subió la foto, señor. Oye, Casimiro, ¿te haría un café, no? No, es que hice una cosa. Quiero pedir disculpas. Te voy a hacer un regalo. Te regalo este irramito de violetas. Oye, familia, buenos días, tres minutos después de la hora. Chino, ¿cómo estamos, hijo? Chequen las redes sociales Don Cheto al aire, en Twitter, en Instagram y dígame usted si el chino se parece o no a Casimiro Zamudio. Oigan, Don Cheto, haciendo un poco de cálculos, ¿no será que el chino no tiene papá porque se fue a dedicar al mundo de la música? ¿No será Casimiro Zamudio, jefe? ¿Nunca le has preguntado a tu mamá? No, es de una edad, sí, 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 puede ser tu papá. Si no, ¿qué tal que si eres hijo de toda una celebridad? Casimirito. ¿Sabes qué? Pensándolo bien. ¡Apá! Allá hay billetes. Tu domingo, chiquito, todos los domingos que te debe. Oiga, les quiero contar una situación y quiero pedir su opinión. ¿Pedir? Pidir, pues sí. No pedir, no pedir. Ahí va. Gracias, chef, por distraerme con tus películas. Ya sé, ya todos estamos volteando a ver la pantalla. Mira, ahí les va. Señores, la cosa es esta. Vale, pónganse en situación, ¿va? Todo el mundo en situación. Ok, va. Había una historia real, aunque ya tiene tiempo que sucedió. Sucedió en el 2012, sí, pero historia real. Ok. En un trabajo, piense usted en un trabajo, en un lugar de trabajo, el patrón empieza a ponerse malo, malo, malo. Entonces, no, pues que ocupa el patrón un riñón, un riñón. No, pues que ocupa un riñón. Kidney de riñón, ¿verdad? Sí. Sí. Ocupa un riñón el patrón. Órale, pues. Pues ahí anda. Entonces, una empleada dice, yo le doy el riñón a mi patrón. Y va, y está segura, sí, yo le doy el riñón. Pero está segura, sí. Va, le hacen los estudios que se requieren, y compatibilidad y todo el jali, y bola, don Cuco, le regala el riñón a su patrón. Sí. A su patrón. Pues todo es bien contento, se da, y el patrón regresa con su riñón nuevo, y ella, pues, se queda en un reposo de recuperación, ¿verdad? Por obvias razones. Claro, por la... Pues la mujer que le dio el riñón al patrón, pues duraba mucho en reponerse. Ajá. Porque creo que se repone primero el que recibe, que el donador. El donador. Se repone primero. Bueno, entonces, pues es obvio, porque me imagino que, sin saber nada de medicina, pues tú que te falta el riñón, pues empiezas a trabajar con uno y es más pronto. En cambio, tú que te quitan uno, pues de aquí a que el cuerpo se pone ahí, se aclimata nomás uno, ¿no? Pues ahí tiene que la mujer no se recuperaba, se le fue complicando un poco, un poco, un poco, y el patrón ya regresó a trabajar bien, a hacerse el mando de su empresa, y la mujer no se recuperaba, no se recuperaba. Y un día, la corrí. No inventé, o sea, después de que le donó. Espérate, pues, yo sé que ahorita todos están diciendo, mendigo viejo. Oh, jena. Entonces, ¿cómo la corrió? ¿Cómo la corrió? La corrió el patrón, la corrió. Entonces el patrón dijo, hey, la tengo que correr, porque no quiero que piensen los demás trabajadores que ella tiene un trato especial nomás porque me dio un riñón. Entonces la tengo que correr, porque ya duró mucho. No, pero es que sí tiene que tener un trato especial, man. No, man, no. Se ganó tan bien sin los siguientes. Sí, pero cualquiera te va a donar una parte. Ella te salvó la vida. Se la debe, básicamente, es para que le besara los pies y le aumentara ahí el salario de todo. A George López está en su ruca, le dio uno y tomó, se dimosió de ella. No sé. ¿Sí era? No manches, ¿no está? Sí, sí, sí. No, pues, aquí se era más agradecido. Y después le dejó ya después, ya que es su famosillo, babay. Ya que tenía los papeles. Ya, babay, no, entonces él es de aquí. Bueno, ahora, quiero que, por favor, antes de que digan, mendigo viejo malagradecido, Tinky, Tinkabari, piensen en esto. Tú estás en una empresa. Ok, vamos a poner Giselle se embaraza. ¿Cuánto regularmente es el pregnancy? Pregnancy lead puede ser hasta seis meses, creo. ¿Sí? Ajá. El pregnancy lead 90 días. Según son tres meses y por ley, ¿no? Por ley, sí, no, por ley son tres meses. Ok, ahora, si tú ya son seis meses y ya el patrón dice, oye, ya tuvo el niño, ya el niño ya tiene seis meses y ya casi camina y ya habla, este... ¿De qué ondas aquí? Yo creo que son tres meses y después ya, obviamente, Recursos Humanos va a ver si... ¿Por qué no has llegado a los tres meses? ¿Qué complicaciones ha habido? Y creo que después de tres meses, que son los de ley, ya pueden decirte, oye, pues si no vienes, pues ya babay. Porque aquí necesitamos, este, a una personal y está vacante aquí, ¿no? Ya. Ok. Entonces, creo que antes de que digan que el viejo fue malo, que lo más probable es que sea malo. Piensen en esto, que sean ustedes el patrón y digan, a ver, ¿cómo me voy a sentir yo en una empresa donde ya todos los... Primero, todo mundo me va a aplaudirle a la mujer valiente. Ay, gracias. Giselle, yo soy el dueño de la empresa. Giselle me da un riñón. Todo el mundo, ¿qué va a decir de Giselle? Guau, qué mujer tan valerosa y tan valiente. Qué acto. Guau, qué acto. Ella se va a ir al cielo con tu y con tu y zapatos y todo. Pero luego ya conforme pase el tiempo y ven que ya no viene ni al mes, ni a los dos, ni a los tres meses, la gente va a empezar a decir, pues sí. ¿Cómo no? Pues si le dio el riñón. No fuera una, porque no puede faltar uno un día, porque luego le dan warning. ¿Verdad? Empieza ese tipo de... Ustedes saben que no estoy echando mentiras. No, ¿de qué puede pasar? Empieza el refuego, el refuego ahí en la fábrica, ahí en la planta, empieza el refuego de están dándole a ella trato especial. Llega a oídos míos, que soy el patrón de la empresa, de que ya dos que tres comentaritos ahí en la cocina, de que según a la tal Giselle que me dio el riñón, es trato especial porque ya tiene meses que no viene y le siguen pagando. Cuando el patrón va a decir, se me va a agüitar la raza, voy a tener que correr a Giselle y yo la corro. O sea, creo que todos brincamos luego a lo primero, pero después ya dice uno, ¿qué prefiero yo? El respeto que me va... Perderé el respeto como patrón yo, si la dejo y la dejo y la dejo, que falte un año, no más porque me dio el riñón, o todos coludos y todos rabones, o todos rabones. Después de todo esto, ustedes pueden dar su opinión. Saida, Cuevas. A mí me parece, don Cheto, que ella hizo un acto superhumano, que ella le salvó la vida y que el patrón debería de estar agradecido para siempre con ella. Casi, casi a ser la socia de la compañía. Pero no puede... La opinión es algo impalable. Ok, yo te puedo, voy a bloquear allí lo que dices tú, voy a meterte la pata como si fuera yo defensa y tú delantero. Pero no puedo yo agradecerle como persona fuera del trabajo ese acto de bondad. ¿Por qué tiene que...? No sé, a lo mejor le doy algo, a lo mejor por abajo del agua de la empresa, no sé, algo. Le pongo una casa, si es que tengo mucho dinero, le regalo un coche, le pago a sus hijos la colegiatura, no sé. Pero ya, laboralmente, la raza ya anda a de ablichi. ¿Ok? Chino, ¿qué te dices, Hans? Pues, en un mundo perfecto, como usted lo dice, sí es cierto. Debería de... Si la corren, no hay problema, aunque le haya dado un riñón. Pero, como somos, don Cheto, simplemente ver en la familia. Usted tiene un hijo, a su hijo le va a ir a dar todo y él va a... Aunque sea un güey, lo va a poner de... Es más, ahí está la Volpe. La Volpe con su yerno, siendo su yerno, lo traía para todo, lo metió hasta la selección a jugar, cuando ya no era... Era malo Chiquis García. Pero ya no estaba en su momento. Entonces, si a esta persona le está dando un riñón, es para que aquí no me la toquen, porque me dio el riñón. No me importa si es huevona, aquí me la dejan, yo respondo. Órale, pues, bueno, está bien, qué bueno que seas de ese tipo de jueces, digo, de patrones. Tengo cinco minutitos. Si alguien quiere opinar, nomás aviso que las líneas están abiertas. Si quiere usted... Entonces, la pregunta, ¿cuál es? No, nomás, ¿cuál es su opinión en general sobre esto? Estuvo bien que el patrón la corriera, porque estaba ya alterando a las demás personas en el trabajo. Yo digo que él, como una cosa es ser patrón y otra cosa es ser persona, él puede agradecer fuera del espacio laboral, porque aquí fue Rosa la que le dio el riñón a Martín, no fue la empleada Rosa María Rodríguez que le dio el riñón al presidente de la compañía fulana de tal Martín Ramírez. ¿Tú qué opinas? Yo pienso, Don Cheto, que si hubiera sido una decisión tan fácil, cualquiera de los empleados lo hubiera hecho. Entonces, si no le llaman nada y es empleada, yo pienso que un trato especial, como darle chance, sí se merece. Obviamente, no tampoco dejarla deschongarse, pero para correrla sí se me hace muy mal. Hay que ser un poquito agradecido, sea quien sea. Pudo haberle dicho, te voy a quitar el sueldo hasta que no regreses, porque ya te dimos mucho tiempo de compensación, pero correrla... Sí, correrla no. Y no creo que... Ah, quitarle el salario, hombre. Qué raro, porque fíjense que por primera vez, ustedes están en lo correcto, ustedes están en unión... Coincidimos. Y yo soy el que estoy todavía entre azul y buena noche. El término medio. Por primera vez, no puedo creerlo. Por primera vez, creo que yo estoy, yo creo que voy a ser el malo de la película. Y no por... y yo me enfermo, me va a correr. Yo no te corro porque yo no tengo el poder de correrte. Si yo tuviera el poder de correr y contratar gente como la gente cree, no estuvieran ustedes aquí. Mira, aunque te enfermes. No, chino, no, no. Es que yo creo que aquí ahora me va a tocar ser el malo a mí. Y no por dar polémica. Yo creo que el agradecimiento tiene que ser, como lo dije, de Martín hacia Rosa. La que supongamos que se llama el patrón Martín y la muchacha Rosa. No necesariamente y de la empleada Rosa al patrón Martín. Vamos a líneas telefónicas. Vamos con Israel de Beckerfield. Amigo Israel, ¿usted qué piensa de este caso? Caso real, ¿ok? Real. ¿Cómo se llama? Israel. ¿Qué es lo que está? ¿Cómo está? Buenos días. Vamos, viejón. Viejón, qué linda. Quiero decir, no, eres el patrón, me la gana un niño. Yo me doy cuenta que la gente anda ahí diciendo que preferencias por eso. Esos son los que se dan para afuera, don Cheto. Y la muchacha ahí se queda. ¿Qué gana con que le regalen una casa, un carro? ¿Pues con qué le va a echar gas? ¿Con qué va a pagar los billets si no tiene trabajo? Muy bien dicho. Muy bien, muy bien, Israel. Para presidente de Chinonation. Sí, es cierto. Esa es una nueva, esa es una buena manera de verlo, don Cheto. ¿Para qué quieres ese tipo de gente en tu empresa? Ahora, sé que hay más opciones, como usted lo dijo, regalarle una casa. Pero ese es en el modo, pudiéramos suponer, pero qué tal si el jefe de la compañía tampoco tiene mucha lana, nada más es el director. No tiene para comprar una casa o para mantenerla. Y decir, hey, yo bajito la mano, te mantengo. A lo mejor no. ¿Qué mejor forma de ayudarle que manteniendo su trabajo? Dejándole el trabajo. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con la gente. O sea que aquí estamos llegando a la conclusión que ninguno hay que donarle nada, don Cheto, porque aún así nos da cuello. Yo, si me dejan explicar. Vamos que con Pánfilo de Silmar. Amigo Pánfilo. Buenos días, don Cheto. Lo amo, don Cheto. Viejón, aquí se le ama en Bastena. ¿Qué opina de este caso real? Y don Cheto, pues en mi humilde opinión, yo pienso que el señor hizo mal, porque si no fue agradecido dándole económicamente o materialmente algo, por lo menos debería asegurar su trabajo. Si la correa por floja, pues es otra cosa, pero si la despidió por el que dirán, pues yo como dueño de la compañía, yo si le quiero dar mi dinero, le quiero tener un flojazo ahí nomás sentado y es mi dinero, yo sabré si lo gasto con ella o no. Con mi empleado. Voy con Reginio, número 5. Tienes razón, Vales, yo estoy aquí. Yo nomás creo una situación que ahorita les explico en 30 segundos, más voy con Reginio que tiene una mejor opinión que la mía. Reginio, ¿cómo está Reginio? Reginio. Está muy buena, está el hombre, don Cheto. Iri, la pura neta, el patrón me había hecho correderos de las personas que tenía allá en su empresa, porque la pura neta, ni una persona más va a hacer lo que hizo a los muchachos, menos que una persona desconocida, don Cheto. El señor le ve a ver besar las patitas a la señora Amri. ¡Bravo! Qué bonito se expresa el público. Muy bien dicho. Con una claridad. Es su carnal. No es mi carnal. Es su carnal. Regino, te invito a que te vamos a dar el número directo para escuchar tu opinión diariamente. Regino al aire. Regino al aire. Ok, ahí voy yo. Estoy cayendo mi de sus... Don Cheto, ábrase. ¿Me abro el corazón? No, no, ábrase. Bótense. A ver, les voy a decir cómo está el jale aquí, chavalada. Primero que nada, sí, yo entiendo todo eso. Pero yo insisto, mi punto aquí es este. No le aplaudo al señor. Lo ideal en el mundo sería que él le hubiera dicho, hey, así está la cosa. Ella se la rifó por mí, yo me la voy a rifar por ella. Pero yo siento, lo único que peleo yo aquí, es que dejemos a un lado las, ¿cómo se dice? Los rangos. Los rangos. O sea, como si fueran X personas. Sí, hablemos, hablemos entre, pongámosle nombre a cada uno, María y Martín. De ser humano a ser humano. El agradecimiento de esa parte. Yeah, I get you. ¿Verdad? No tiene que ser laboral. O, obviamente, y a lo mejor, a lo mejor el vato, a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Mira, la raza se anda acelerando, María, este, pero no te preocupes, yo te voy a seguir acá pagando por fuera del agua, por abajo del agua, porque ya no te puedo tener allí, porque ya no te estás presentando, porque ante la ley, o ya me está causando problemas ahí con esta gente, pero te voy a pagar de cierta o cierta manera. A lo mejor tengo otro negocio donde ya que te recuperes te voy a dar quebrada, pero si yo veo que ya en el Jalis están ahí el refuego y necesito calmar ahí el avispero, a lo mejor sí le doy gasolina, pues. Pero es que, como usted lo dijo, ahí ya están entrando otros factores. ¿Qué factores? Ya sabes que a lo mejor el vato económicamente le dice, yo te voy a alivianar, no te preocupes en lo que te alivianas, ahorita tengo que correrte para poner orden, pero ahí ya cambia la cosa. El problema es que si no sabes esos factores y nada más lo está corriendo. ¿Por correr para evitarse problemas? ¿El trabajo no está llegando? Uy, son malditos, no, señor. Bueno, aquí hay una cosa. Además, si médicamente, don Cheto, ¿está avalado de que ella todavía no estaba recuperada al 100? Tiene derecho. Hasta puede demandarlo si ella quiere. Bueno, tiene razón, puede ser, yo no sé más detalles. Lo que sé que esta, ¿cómo se dice? Esta historia es real, esta situación fue real, tiene nombre y apellido de estas personas. Ahora, dice un sabio, a mí no me hagan caso y yo no sé si esto sea cierto o no, pero dice un sabio, hay que ser leales, no con tu lugar de trabajo, con tu pasión. Tu lealtad tiene que ser hacia tu pasión, no hacia el lugar donde estás tú allí. Mire, eso no lo había escuchado. Se leal a tu pasión, no a tu lugar de trabajo. O sea, hay un agradecimiento hacia el lugar de trabajo, pero a tu pasión es la que tienes que tenerle lealtad. Mire. Ah, pues luego, ahorita regreso. Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia. Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopa. Si trabaja, no seas holgazán. Señores, ¿tiene usted alguna duda? ¿Alguna vez le ha entrado así la duda de decir, oye, pues qué significará ese sueño que tuve cuando soñé? Ayer que soñando estaba. Se levanta con una cierta reconcome y ahí anda pensando qué significará, por qué sueño tan seguro, tal o cual cosa. Yesenia Andrew, o como ella dice, Yesenia Andrew, ella es especialista en la interpretación de sueños y hoy está con nosotros. Y si usted tiene un sueño que quiera que sea interpretado, ahora es cuando, Chili Verde, llame en este momento o antes, si es posible, la línea Chacas de Cabina Giselona. 8, 18, 5, 20, 10, 55 o el 1, 8, 6, 6, 4, 4, 6, 6, 6, 5, 3. Listos para comenzar, viejo. Yesenia, bienvenida. ¿Cómo estás, hija? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Qué gusto tenerte. Buen día. Oye, es bueno, bueno, antes que nada, yo quiero comenzar con mis sueños. Adelante, señor Chino. Este, no sé si es porque estoy viendo una serie, pero soñé que tenía el poder y podía viajar al futuro o podía ir al pasado. Entonces, era mi miedo de que yo me iba al futuro, pero no quería cambiar las cosas porque tenía esa como honestidad de, voy a cambiar el futuro de alguien si le digo esto, voy a cambiar el rumbo y tenía esa reconcomia y yo decía, ay, me levanté con esos superpoderes, pero. Ves muchas películas, hija. El soñar que puedes viajar tanto al pasado como al futuro, pero no querías cambiar nada, ¿verdad? No, me daba miedo. Ok, te da miedo. Eso, ¿qué significa? Hay eso, tóca más. Sí, mira, Don Cheto. Ay, Chino, de alguna manera tienes el control de tu vida, pero a veces te deja llevar por los demás. Agua, escucha tu yo interno. Eso es lo que te está diciendo el sueño. Eso es lo que te está haciendo el sueño. Ahí está, ahí está bien el sueño Bien, chino, muy bien Me gusta cuando participas bien Así el chino locutor, ¿no? No el chino renegón Ese es el chino que a mí me gusta escuchar, hijo No es un renegón, señor Soy realista Ya que soy bien cuando Soy hasta un tipo interesante Y cuando hablas bien, hijo Cuando nomás estás de Así no Dice por acá Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días Soñé con tres víboras Estaban en mi departamento Una en el pasillo Otra abajo de mi cama Y una en el ceiling de mi cuarto O sea, en el techo Al principio tenía miedo Pero después las quería matar O sacar del departamento Pero desperté Y ya no finalicé mi sueño Dice nuestra amiga Eli Es súper interesante Fíjate, Eli De alguna manera Cuando nosotros siempre soñamos Víboras Recuerden todos los que nos están escuchando Siempre, siempre van a significar Chismes y problemas Pero cuando nosotros Las soñamos dentro de nuestra recámara Significa que van a afectar Nuestra intimidad Así que Aguas ¿No? De alguna manera Hay que mantenerlos Un poquito calladitas Sería muy bueno ¿Sabes? Que le ponga una velación A Santa Marta Dominadora Junto con un tapabocas Porque de que va a haber Chismes y va a haber cosas Que te van a querer hacer daño Las va a haber Así que Aguas Dice por acá Caracoles 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 Porque luego dice Uno se quitó el caparazón Y seguió caminando Ojalá le hagan un mensaje Para Yesenia Manzanas verdes Con caracoles adentro Aquí vamos a enfocarnos En algo ¿Qué significan las manzanas? ¿Y qué significan los caracoles? O sea El orden de los factores No altera el producto Tú puedes soñar Un pájaro Que vuela Sobre un río Aquí es ¿Qué significa un pájaro Que vuela El pájaro Y el río La agua ¿Verdad Yesenia? Ya aprendí de usted Eso es todo No me voy a quitar el trabajo Don Cheto Tranquilo Ya me he dicho Ahora que me corren Ya sé que voy a dedicar A leer las cartas A leer las cartas Los sueños Y decir los horóscopos A ver Yesenia ¿Qué quiere decir esto? Es bien interesante Porque cuando nosotros Soñamos manzanas rojas De alguna manera ¿Verdad? ¿Qué significa Comunicación con Dios? Pero en este caso Era manzanas verdes Y tienen un significado Totalmente diferente Una manzana verde Siempre va a significar Tentación En este caso También está soñando Los caracoles ¿No? Los caracoles Están muy asociados En los sueños Con lo que es la santería Con lo que es el trabajo ¿No? Entonces De alguna manera ¿Qué significa Estas tentaciones O estas afinaciones Que estás teniendo Que te estás sintiendo De diferencia De alguna manera A través de los sueños Que estás avisando ¿No? Que hay alguien por ahí Tratando de hacerse Algún tipo de relación O algo Y como digo Tiene que ver Con las tentaciones Con la santería Entonces Es bueno por ahí Ponerte alguna contra O protegerse un poquito Pero eso es lo que significa Entonces Es la diferencia Entre manzanas verdes Y manzanas rojas Voy a pasarle A nuestra amiga Rebeca Desde la bonita ciudad De Dallas, Texas Que tanto extraño Porque Rebeca sueña Con gusanos Buenos días Rebeca ¿Cómo estás? Buenos días Don Cheto Bien Lo amo Don Cheto Te amo Rebeca ¿Verdad? Desde que te vi ¿Cuándo la había visto? La veo Mi corazón Tiene ojos Hasta allá Yo la veo A ver ¿Cómo está tu sueño De gusanos? Platícanos Descríbelos Por favor Sí Pues fíjese Don Cheto Que soñé Que yo me miraba En el espejo O sea Me miraba Mis manos Y me estaban saliendo Gusanos de los poros De mi piel Y me miré En el espejo Y hasta de la cara Me estaban saliendo Eran negros chiquitos Muy bien Es acné Vámonos con la que sigue A ver Yesenia ¿Qué onda ahí? Gusanos negros chiquitos Le salían de la cara Oye Te hago una pregunta Este Rebeca ¿Tú tienes problemas De la piel O te preocupas mucho Por tu apariencia De tu cara? No, nada Don Cheto Es que es raro Ok Ahora sí Yesenia adelante Sí De alguna manera Fíjate Rebeca Cuando nosotros Soñamos gusanos Saliendo de nuestra piel Significa enfermedad De pesadez Que sale de tu cuerpo De alguna manera Es muy buen augurio Soñarte así Porque ¿Qué significa? Que esos tiempos De pesadez A veces Don Cheto Tenemos toda la energía Del mundo Y luego nos decaemos Y nos va la energía Después lo hago Entonces ese sueño Te está avisando Espiritualmente hablando Vas a entrar en otra etapa Donde negatividad De enfermedad Va fuera de tu cuerpo En este caso Es un buen sueño Es un buen sueño Ah bueno No nos está mal Dice por acá Don Cheto Les quiero contar El sueño de mi esposa Que la tiene inquieta Por mucho tiempo Ella sufre de mareos Dolores de cabeza Son muy cotidianos Y sueña que tiene cáncer Sueña que se le cae el pelo Y que la familia Ora por ella Por recuperarse Ella hace poco Perdió A menos de un año A un familiar Por un tumor en la cabeza Y tiene miedo Que sus sueños Sean premonitorios ¿Qué significa El soñar Que tiene cáncer Que se le cae el pelo Y que la familia Ora por ella Para que se recupere? Ay así como dice Chino En realidad ¿Sabes qué? Si son sueños Premonitorios Una de las cosas Tristemente Si pasa Y por algo Y es inquieta A veces recordemos Que cuando ya nosotros Tenemos esa percepción Independientemente Que sea Un sueño recurrente Es un sueño Premonitorio Que ya en realidad Cuando estamos Soñando lo mismo Lo mismo Lo mismo Ya nos está Un mensaje directo Una de las cosas Que yo le recomendaría A él Y a mucha gente Mucha gente sabe Que trabaja mucha gente Con esquizofrenia Y que trabaja Todo tipo de hierbas La tila con la pasiflora ¿Por qué? Porque de alguna manera Relaja todos los nervios Y los vuelve a rehacer Entonces Eso yo creo que De alguna manera Ya le va a ayudar A no tener tantos problemas De dolores de cabeza Y todo eso Y la va a relajar un poquito ¿No? Sería bueno que se atendiera Y se checara Porque definitivamente Es un sueño premonitorio Fíjese que yo La verdad que hay sueños Que yo tengo miedo a soñar Y uno de ellos Es el que me acaba de mandar Desde León, Guanajuato La guapa Marisela Un abrazo para ti Marisela Marisela No Marisela Marisela de León, Guanajuato Dice Buenos días Don Cheto Gusto saludarlos Desde acá Desde León, Guanajuato Puedes preguntarle a Yesenia ¿Qué significa este sueño Que me tiene muy inquieta? Soñé peces muertos Y después de muertos Le salían ranas Y lodo de la boca A los peces muertos Ay, qué raro Tengo miedo ¿Usted ha soñado eso? No, no, pero eso me gustó Si yo sueño eso Yo me asusto Yo le empiezo a decirle a Carmela Carmela Abrázame Que estoy soñando Feo Ay, no puede ser Como niño usted A ver Yesenia ¿Qué significa eso? Sueña Suena bien feo eso Ay, no Así como suena Pues sí, Don Cheto Y aquí sí va a tener un Carmelo Yo, híjole ¿Sabe qué? Tristemente Es un sueño Que habla sobre mucha negatividad Acuérdense que cuando nosotros soñamos peces Significa buena prosperidad Y buena alineación En este caso Estaban muertos ¿No? Entonces desde ahí Estamos viendo Que hay muchas cosas Que están troncadas Cuando vemos la rana Significa que espiritualmente hablando Ella tiene demasiada fortaleza ¿No? Entonces quiere salir adelante Pero recuerden que cuando soñamos lodo Soñamos todo sucio Todo alrededor Significa cosas que nos estancan Entonces de alguna manera Yo sí te diría Que confiaras un poquito más en ti misma Independientemente de todo el sueño Nos está diciendo Que espiritualmente hablando Eres fuerte Entonces te vienen tiempos difíciles Así que echarle ganas Ahorita vamos a regresar con más sueños Porque estamos atendiendo llamadas Y es un segmento muy gustado Pero quiero Antes de irnos al corte comercial Ir con este Dice Don Cheto ¿Cómo está? Buenos días Yo me soñé embarazada Y ahí estaba mi mamá Estábamos dándonos cuenta Las dos juntas Pero ya se me miraba la panza Soñarte embarazada Y te das cuenta Al mismo tiempo Tú y tu mamá Que estás embarazada Una muchacha Ese es un muy buen sueño Don Cheto Porque recuerden Que cuando nosotros Nos soñamos embarazadas Significa muy buenas noticias Entonces soñar a tu madre embarazada Junto contigo Significa que esas buenas noticias Van a llegar de la familia Entonces cosas de las que Te vas a poder regocijar Y vas a poder compartir familiarmente Ok La que estaba embarazada Era la muchacha No la mamá Ah entonces volvió Don Cheto Entonces ahí explíqueme Entonces si la mamá No estaba embarazada Solamente ella Cuando nosotros nos soñamos Embarazadas Ya saben Significa apertura No ese buen augurio Para las cosas que vienen Y si sueñas a la mamá Por ejemplo Pero en este caso Fíjense cómo cambia El significado Pero la mamá No está embarazada Está ahí con ella Vamos a decir Don Cheto Que la mamá Hubiera muerto Significa que espiritualmente Hablando va a estar con ella En esos tiempos Buenos que vienen Y que le ayuda Vamos a decir Que la mamá está viva Significa que ella Va a poder compartir Pero obviamente Esas buenas nuevas Que le vienen a ella No tiene nada que ver Con la familia Puede ser un mejor trabajo Si no tiene nada que ver Con que en verdad Se vaya a embarazar Pues Nomás como Y uno asume Que a lo mejor Si no Como que Le van a pegar En la pura Chumpeta Oiga Bueno Señores Ahorita regresamos Con más llamadas telefónicas Quiero mandar un saludo Grandote Grandote A mi compa Antonio Que nos está escuchando Y a Brenda Reina Allá en Mesquite Tejas Le mandamos Le mando un abrazo grande Que nos están escuchando Se los había prometido A mi copa Tony Rayado Y a Brenda Reina En Mesquite Tejas Saludos Regresamos con llamadas Telefónicas Las líneas están llenas Bienísimas Pero estoy recibiendo Mucho mensaje A través de Instagram Si no me sigue Lo invito Don Cheto al aire En Instagram Mensaje directo Y este Y si quiere que lo siga Pues nomás dígame Que lo siga Y lo sigo Don Cheto al aire Mensaje directo Y yo le hago la pregunta Sobre su sueño A Yesenia Andu regresamos Don Cheto al aire Señores Estamos de regreso En Don Cheto al aire Si usted tiene un sueño El cual usted tenga Pues una duda De su significado Para eso Tenemos todos los jueves A Yesenia Andu más que lista Para descifrárselos Tenemos muchas llamadas Don Cheto ¿Ya escogió la que sigue? Ah, claro Que sí, señores Ando en el Instagram No, ¿cuál Instagram? ¿Cuál Instagram? Ando en el Instagram Porque la raza me ha Vieras Como me ha mandado mensajes ¿Qué significa soñar? Bueno, tener sueños eróticos O soñar sueños eróticos Con una Con personas del mismo sexo No, pues Si las conoces Ahí hay una situación Si son conocidos Yesenia ¿Tú sabes más? Bueno, definitivamente Son sueños húmedos Así se le llama ¿No? Dentro de esto Pero independientemente De eso ¿No? Cuando nosotros soñamos Eso Significa insatisfacción ¿No? Ya sabemos Sexual de esa manera En ese tipo de alineación Pero dependiendo al final Cómo te sentías Es si lo vas a lograr superar O estás estancado ahí Es interesante A veces se manifiestan A través de nuestros sueños Nuestros pensamientos O ese reflejo interno ¿No? De querer cambiar las cosas Con la pareja O con alguien más interesante Don Cheto Oiga Yesenia Le voy a pasar a la línea telefónica Nuestro amigo Juan Carlos Que Juan Carlos No tiene ni pelo Ja, ja ¿Era? Está pelón Ajá Y dice que se sueña con pelo Buenos días ¿Cómo estás este Juan Carlos? Buenos días Don Cheto Oiga, a ver ¿Tú estás ¿Tú estás pelochas? ¿Era? ¿Tú estás pelacuas? Sí, sí, sí Estoy calvo Y te sueñas con pelo Bienvenido al barco Bienvenido al club Dile Pero barbón Pero barbón Giselona Oh, chiquito Manda foto Sí Sí, este Soy calvo Y me sueño con Me sueño con mucho pelo Y de tanto pelo Que no sé la verdad Ni cómo peinarme No será ahí Como un deseo Deseo reprimido Puede ser, puede ser A ver Yesenia Soñarse con mucho pelo Que no haya ni cómo peinarse Sí, mira Juan Carlos Definitivamente Ese es un excelente sueño ¿Por qué? Porque cuando nosotros Nos soñamos con cabello abundante Que nos estamos peinando Que nos estamos tratando De acomodar Por ejemplo En tu caso Independientemente Que no tengas cabello Que estés calvo Como te dice ahí Don Cheto Lo que significa Es abundancia Y es prosperidad Recuerden que cuando Se nos cae el cabello Y ahí ya estamos hablando De algo negativo Pero definitivamente Juan Carlos No tienes de qué preocuparse Significa Y fíjate bien Y lo puedes decir De alguna manera Tienes mucha apertura Para las cosas Cuando uno se sueña Seguido Con ese cabello De alguna manera Significa Que tienes más apertura De la normal Entonces como decimos Es hora que no te conformes Con las migajas Y empieces a trabajar Un poco más Por lo que ya es tuyo Demasiada apertura Sobre todo Económicamente Cuando nos sueñamos Cuando vemos que nos engañan Cuando vemos que nos separan Es porque a veces Estamos jose Bueno Como que tengo que hacerle También de alguna manera Está más o menos Tanto ella Tanto ella no ha cerrado La policía En las redes sociales Porque va a haber Una encuesta Que nos tiene preparada Y es la encuesta De la que hablamos ahorita Ah si es cierto Sobre la duración De la intimidad Según la mujer Ok Pero primero Esta canción tan bonita Don Cheto Al aire Let's go Let's go Everybody Come on Follow me Come on Everybody Come on Everybody Señores No sabía que se la Ya sabía Ya hay Bonnie Ya hay Bonnie Ya hay Bonnie Que están cantando Perdón Come on Everybody Come on Everybody Y esta no fuera La de Soy caro Me gustan los caros ¿Cómo se llama? No me vuelvas a decir La de caro Soy caro ¿Cómo se llama? Ah la de Bad Bunny Bad Bunny Y me pregunta ¿Por qué he visto caro? Y me pregunta ¿Por qué he visto caro? Caro Eh 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 Quiero volar 300 ¿Sí? No Tampoco más difícil Oiga señores Cierro por la tristeza Aquí andamos trapeando Ya que ya estamos La lares Es el rap de los El trap de los Va a ser el trap El trap de la granja Ya que ya estamos Echando la paja 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 Mu Mu Ya que era la vaca 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 Piu Piu Quiere el pollito Quiere el pollito Me Dame la chiva Me 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 Vamos a ponernos Ponme la música Sexual La de Así bien Sensualona Ay como se contonea Señor La neta viejo A veces me saca de onda Ahí voy a sacar mi disco En inglés De púas rolas Sensualis No se va a llamar Se llama Sexual No se va a llamar Getting Freaky With Donchet Coming tonight It's you and me Se diga vamos a sacarle la chet Te vas a callar Tú De piro De piro Saís bebé Señores Giselle tiene una cosa Candente Que nos va a llevar A una cosa más Candente Para llegar A que esto sea Un verdadero horno Efectivamente señor Pues estaba leyendo Una nota De una encuesta Que se hizo A muchas mujeres Donchet En el cual se les preguntaba Cuanto debe de durar El sexo Para que sea placentero Hold on a second Stop it in dry O sea Párate en seco Stop it in dry Esto es Lo que Se le preguntó A las mujeres Cuanto debe de durar Una relación sexual Para que sea placentera O sea Cuanto tiempo Deja untarme Mi alcoholito Con marihuana Porque yo creo Que aquí voy a Ahora es un dato Importante Donchet Porque esto Lo respondieron Mujeres Miles de mujeres Entre los 18 ¿Qué? Me estoy untando alcohol Con marihuana ¿Por qué? Es que le va a dar El vaguido Y luego Esto se lo hicieron A mujeres de 18 A 94 años O sea que abarca A la de 94 ya no vale ¿Por qué? ¿Cómo no? La mujer puede Para arriba ya no La mujer puede todavía Hasta Lo siento por los hombres Los hombres sí Bueno Donchet Pues se va a sorprender Les quiero dar los datos Y después ya vamos A su encuesta Que usted quería hacer ¿Cuándo? Chiquita Tú la querías hacer Nomás que me echa a mí El caballo A mí no escuches esto Gracias Bueno Estos se basaron Don Cheto En cuatro categorías El sexo Cuánto debería de ser adecuado Muy corto Muy largo Y deseable O sea Estaban divididos En estas cuatro ternas Se podría decir Y los resultados Se arrojaron Que el sexo Penetrativo Vaginal Que duraba Entre uno Y dos minutos Era muy corto Ok Mientras que Las relaciones sexuales Que duraban Entre diez A treinta minutos Según la mujer Era muy largo Ok Entonces estamos hablando Que lo ideal Si es de tres minutos La mujer dice No manches Está muy cortito eso Pero ya como que De diez a treinta minutos Es como lo average De ahí en más Se les hace muy largo Y para ti Para mí Bueno es que Eres la única mujer aquí La neta Don Cheto Yo digo que Pues un buen sexo Tiene que durar Máximo cuarenta minutos Mínimo O sea mínimo Cuarenta minutos Cuarenta minutos Ahora Vamos a hablar De la intimidad Íntima sexual Del sexo Como un conjunto De cosas Tipos del juguete O sea El pre El preámbulo Pues el perin Que le dicen ¿Verdad? Este El preámbulo El preámbulo O sea Estamos hablando De cuarenta y cinco Con preámbulo O ya nomás pude Rompirrasga Dijo aquel No yo pienso Que con preámbulo ¿Por qué no? Vamos a darle chance También Necesito el paquete Está bien Entró el paquete Más de media hora Está bien ¿Verdad? Sí Ahora De puro rompirrasga Es que ir a todo Es que es el relativo Porque debería haber dejado Giselle contestar Entonces son cuarenta y cinco minutos Pero ¿Cuánto de preámbulo Y cuánto ya de acción Luz y cámara acción? Yo pienso que de luces, cámara y acción Unos Golosa y glotona Golosa Golosa y glotona Me gusta el Me encanta el Me encanta el Viejo ¿Esa no es esa, verdad? Sí, sí No me hagas sentir Papi, papi Papi chulo Papi, papi, papi Ven a mí Papi, papi Me gusta el Tonchito Oye Este ¿Por qué me dice golosa? Está viejo No se puede bornear bien No te puedo dar cuatro enabonos De cinco minutos Cuatro abonitos Y así cubieron Te van a decir el Electra Porque quieres abonos chiquitos El Chino es el Electra Paguen abonos chiquitos Ok Ahora la encuesta Va a ser para las féminas Oh, parejo señor Ok, parejo Sí, porque no le hacemos Que sea genérico también Ven, por eso me gusta Este hipograbo Porque no planeamos nada Nada ¿Cuánto debe usted Según usted Amiga Radio Escucha Y Amigo Radio Escucha También estoy en Instagram ¿Cuánto debe durar Un buena Este Costón No se hace así Vamos a hablar Del sexo Como un acto De amor Una entrega Como un acto De amor ¿Cuánto debe durar Un acto sexual? Contando Todo O sea, todo El preámbulo El llegar El chalalá Chalalá Desde que empiezas Sí, desde que empiezas Pues despacio Todo es despacio Ok Por ejemplo Me ponen Noche todo ¿Cómo que 40 minutos? Yo con 7 minutos Ya me sentía una bestia No, pues sí, pues Vale, es que sí La neta Sí estás dejando La vara muy alta Me muero Con truco Las dos terrazas Sí, con truco Sí te aguanta Con truco Sí te aguanta Pero sin truco No, sin truco Ya no Ya no A ver Ya está ahí Tú te puedes ir Tú no queremos ¿Por qué? Ah, yo sí voy a participar No, no queremos Oír tus experiencias Aquí debe haber pluralidad Señor Sí, pero pues tú Tú pues tú Aquí es más Somos tan plurales Que hay un hombre Que es Don Cheto Una mujer Que es Giselle Un gay Que soy yo Y una quimera Que es el chino El chino es básicamente Y todo ahí Todo junto A la pareja Dijo güey Ok, ¿cuánto debe durar Un acto sexual? En el sentido amoroso No, ¿cuál amoroso? O sea, pues todo Desde que El preámbulo Vamos a Desde que se cierra La puerta del cuarto O del hotel, ¿va? ¿Cuánto dura el cochinero? ¿Cuánto? ¿Cuánto dura? Si tú quieres preguntarle Chino Con un respeto debido Ok Si la gente dice 40 minutos Ok, como a Giselle ¿Cuánto de preámbulo? ¿Y cuánto de ya de De arremangue De arremangue De arremangue Va Vamos, líneas telefónicas, hija Irene, ni siquiera tuvimos Que dar el número No, me la pasa Nomás se trata de sueños Si del tarot ya está Número que viene Es el 818-520-1055 O el 1-866-4466-653 Ok, no pongas canción Chicas Ferrari Porque la neta La raza Sí, pone canción O que cortate Saquea perrona de bronco Así que ponme Ah, más te vale Claves en esta, viejo ¿Eh? ¿En cuál? En esta rola Oh, sí, sí, sí Llegadora Familia, son 16 minutos Después del hora Aquí se va a poner Candente Chica Ferrari Tira a mí esa pistita Esa pistita sensual Que es la que pongo yo Cuando me salgo de bañar De la casa ¿A poco eso se la pone Carmela? Salgo con mi toalla Alrededor Ey ¿Y luego? Y Carmela está en la sala Le paso por enfrente Y con la toalla Ajá Y luego Ups Se me cayó Se me cayó Y luego ¿Qué más hacen? Me agacho a recoger ¿Y bolas, don Cuco? No, no ¿Cuál bolas, don Cuco? Nomás ya voy para el cual Ah ¿Y para qué nomás Alborota el gallinero? Nomás No, no es alborota Oiga, tenemos una encuesta No estés tragando Dame eso para acá Porque ibas a comer, ¿eh, da? Ay, es que tengo La encuesta La encuesta, don Cheto Es cuánto debe de durar Un sexo placentero Las mujeres dijeron que De entre 10 y 30 minutos 10 y 30 minutos Vamos a corroborarlo Con las chicas Salvajes y sensuales Ya me vi muy golosa, don Cheto Ya me quiero retractar De lo que dije No, no, no Oye, tú vienes golosa Pero te voy a decir sincero, hija Con respeto Ajá Sacate tu verdadera tú ¿Eh? Si no, el hombre También puede hablar Ok, no queremos payasos Que yo duro dos horas, don Cheto Sí, no salgan con sus mensajes Por favor Hay que ser honestos Sean honestos Es que Vamos con Rosa Espérate tú Porque desde que te agarras hablando Ya no te paramos No, no, es que como hombre Bueno, quién sabe Está bien, pues A ver, ¿cómo hombre y qué? No, es que Depende con quién lo hagas Ahora sí que No, es que ahí estás diciendo Le voy a dar mi experiencia Cuando conoces a la pareja Con la que vas a tener relación Y a lo mejor sabes sus puntos Por ejemplo Donde la puedes llevar al máximo Donde explota la mar Dijo Arjona Yo he durado cinco minutos Ya han sido cinco minutos Que tú dices La morra quedó satisfecha Pero también Pero también uno Eso te dice Las mujeres son muy buenas Para la fingida No, no, puede ser cinco minutos Pero también yo creo Como dice usted Ya con el preámbulo Y quedando bien Sí, unos cuarenta minutos Dice una voz Un señor Adel Rancho A mí me gusta Que la mujer finja Y todos así ¿A poco sí, Vale? Sí, me gusta que finja Pero ¿Por qué te gusta que finja? Pues me chita mucho Que finja Y todos nos quedamos Como ¿Por qué? Y hasta otro señor Le dijo Oye Pero ¿Por qué te gusta Pues que Que la mujer finja? Pues que no te gusta Que sea real Sí, pues Que finja real ¿Cómo va a fingir real? Pues sí que finja Pues ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es Gima! ¡Oh! 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 Vamos con rosa Rosa, rosa Tan maravillosa Confluo hermosa Esta rosa Verdadero Yo Guari Yusei Dijo El chiste Y delgaba Para mí Hola a todos Hola Bella Para mí Máximo Cuarenta minutos Eso Pero usted Dicimos Que máximo Verdad Usted dice Máximo Cuarenta Y mínimo Veinte ¿De dónde es usted Rosa originaria? De Aguascalientes De Aguascalientes Ok Rosa ¿Cuál es el peor? El peor ¿Cuál es lo menos Que ha durado Alguien Este Que ha estado Con usted Que ha tenido La dicha Y el placer De estar con usted Cinco minutos ¿Qué opinó De esos cinco minutos? ¿Tuvieron buenos Como dice el chino Que eran cinco minutos Muy bien O la mera verdad ¡Né! Para nada Para nada Gracias Rosa Voy con Janel Van a Janel Bueno, ya Janel Sí, cinco minutos Hola Don Cheto Buenos días Don Cheto Yo siento que lo amo Pero me gustaría llegar A descubrir un día de esto ¿Qué dijo? Que siente que lo ama Pero le gustaría descubrir un día de esto Yo, la verdad Soy una persona que no más He venido al mundo A decepcionar gente Eso me La mera verdad La voy a decepcionar Bien harto Entonces no Don Cheto Porque a mí me gusta Que dure una hora La acción Y no nada Una hora ¡Bravo! A ver, una hora Mínimo Una hora máximo Y mínimo ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que ya es pasando? Mínimo media hora Si no, no, no No le entro ¿Ha tenido experiencias de menos de media hora? Sí, sí Mi esposo Soy casada Y yo le digo Mira mi amorcito Si va a durar menos la acción Mejor ni me Ok No calientes la comida Y la vas a dejar a media No calienten el boiler Don Cheto Estoy bien asustado Ya vale Una hora Cuando wey Una hora no duro Ni ni La única lugar donde duro una hora Es cuando voy a la lavandería Entre lavada y secada Pobrecito Me voy a el sábado Como a las 8 de la mañana Y llego como a las 11 A la casa Yo ando bien preocupado Porque por ejemplo Una morra aquí En el En el Whatsapp Dice 40 minutos Para que sea Uno bueno Pero lo que me preocupa Es que dice 10 de pre Y 30 de rompe y rasga Claro Claro Y eso es para que Sea la cosa bien 30 de rompe y rasga Porque no Acabas bien rosadote No No vale Este Si 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 O sea que Se pone fuerte Se pone fuerte Me gusta mucho Cuando opinan las mujeres A mi también Porque la mujer El hombre es presumido Y la mujer Pues es un poco más exigente Pero más apegada a la realidad El hombre La mayoría de los hombres Va a decir No pues son Yo dos horas Yo de dos horas Vengo manejando ahorita Dos horas Yo Cuatro Cuatro Que Cuatro 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 Vamos con el Fábio La de Porla ¿Cómo estamos Fábio Hola Buenos días Besos a todos Besos días Fabi Hoy Fabi Jalón Dice El gabacho Jalón ¿Cuántos Baje La radio Yo creo que Aproximadamente 50 minutos 40 o 50 minutos ¿Cuánto de cuánto Y cuánto de cuánto De pre Unos 20 30 minutos Ok Y lo demás De remangue Ya de luz y cámara Escúchanos por el teléfono No por la radio Dice por acá Don Cheto ¿Cómo estás? Salud desde Zacatecas 30 minutos de romanticismo Y 10 de sexo Y 8 horas de dormir Jaja Eso Federica Eso hija Federica Zacatecana Que nos escucha en Zacatecas Que chido Saludos Hasta Zacatecas Está bien hija Bueno Voy a pasar a leer Algunas de las Bueno voy con Antonio Porque Antonio Tiene un caso especial Él tiene la famosa Bombita Que se hizo famosa Por allá En los 90's 2000's Por Andrés García La famosa Bombita Buenos días Antonio Como estamos Toñejas Yo le Duro 40 minutos Con las mujeres Pero después Pueden darle Lo que quieran Que no se baja El árbol ¿Me entiendes? ¿Cuántos años Tiene usted De edad amigo Amigo Antonio? 71 años ¿Cuánto tiene Con la bomba? Pues como 6 años O 8 ¿Le cambió Su vida sexual La bomba? Sí Claro Por eso Me fui a vivir a Tijuana Para darle duro A la pinche bomba Ay señor Déjalo que se exprese El amigo Bien Antonio Para presidente Chinonation ¿A dónde va señor? ¿A Tijuana? Primero a la bomba Luego a Tijuana ¿Qué estoy haciendo yo Aquí en Los Ángeles? Ok No, no Aprovechando La bombita Ahora ahí está El 40 del Águila Pero si tú Si tú quieres Sigue, sigue más gay Sigue, sigue más gay ¿Con la bombita? Con la bomba Yo ocupo una de esas Pero de esas Que usábamos Las que usábamos En el rancho Para sacar agua Así desde los ríos Para regar las parcelas De esas Poderosas De la de Dizzy Lo que yo ya vale Y laulica Las hijas En este caso El señor dice 40 y sigue aquello Levantado Tú síguele Pero el hombre también Ya llega un momento En donde ya no siente Donde ya no hay placer Ya dices Se te acaba Como esa emoción Ya raspa En lugar de sentir Voy con Cintia De Lancastle ¿Cómo estamos Cintia De Lancastle? Bien, bien Gracias ¿Cómo están? Muy bien Yo bien decepcionado De la vida A punto así Ya de De aventarme A un trailingüey Enfrente ¿Cuánto debe durar Un buen acto sexual Según tú? Mínimo una hora ¡Una hora! ¿Qué te digo? ¿Cuánto de preámbulo Y cuánto ya de luz Y cámara acción? Pues todo depende El pre Primero voy yo Luego el pre Va mi señor Y luego el último Vamos los dos Oh Y ya tenemos Como ocho años Pero no será Que usted Echa trampa Porque usted ya Va a terminar Dos veces Y es nomás una Pues Nosotros Escuchamos su viernes De sexos Y cómo nos ha ayudado Eso Entonces Él Aunque sea una vez Es muy 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 rico Está bien Qué bonito Que tengan una vida sexual Muy bien Muy saludable Muy plena Y Ayuda mucho Para todos los aspectos De la pareja El hombre que no El hombre y la mujer Que sexualmente Y no están Satisfechos Es una realidad Se le nota En su actitud El sexo Da No lo digo yo Lo dice la La ciencia Da En la mujer Da una alegría Y un brillo En la mujer Da una alegría Y un brillo En su rostro Una satisfacción Y una alegría En el hombre También da una satisfacción Y una Una ¿Cómo se dice? Bus En inglés En español Bus Un empuje Un empuje De ego También Del amigo Llega más contento Más Risa y risa Cante y cante Chifle y chifle Tú ves una mujer Satisfecha sexualmente Y uno es muy fácil De detectar Cuando una mujer Está satisfecha sexualmente Y si tú eres esposo Tienes una pareja Lo puedes notar De inmediato Y no con la clásica tontería De los hombres De preguntar ¿Te gustó o no te gustó? Puedes decir No La actitud de ella Lolo Las ves Cante y cante Chifle y chifle Risa y risa Platica y platica Si después de la intimidad Tan platica y platica Están satisfechas Si se duermen así Exhaustas También están satisfechas Pero si están así Como entre azul Y buenas noches Como viendo al infinito Así con cara Como que llame Entonces Es saludable Y eso ¿Cuánto duraría esto? Tú ahí tienes una Opinión A mí me parece que Tres días está bien Energia Mínimo De media hora A una hora Entre el previo Y el agarrón ¿Y usted señor? A mí me gusta durar Unas Pues unas Cuatro horas La verdad ¿Qué? Ay chiquita Sí o sea Entre lo que yo Pues pongo el cazo Porque a mí me gusta Antes de preámbulo Hacer carnitas Ay no Doncheto Yo ya Me pongo el cazo La manteca Corto los pedazos Del puerco Los pongo Pero hacer carnitas Pero no hay nada sexy En eso O sea Es que lo hago Desnudo Bueno en tanga Y entonces La pongo allá Carmel Tú ve mi Y estoy ahí Aquí están las carnitas Luego ya Saco los cueritos Ok Con Valentina Y calza de grano Le doy un plato Órale mija Luego ya Le paro unos taquitos De buchi Eso dura aproximadamente Tres horas Tres, cuatro horas Luego ya Cuando ya Comemos Ya andamos bien llenos Ya le digo ¿Qué onda ya? Y me dice Ay no Ya andamos bien llenos Si yo te le digo Aún mejor dormir No O sea Me duele más del puerco Ay no Entonces Una sección de sexo Se convierte como en Ocho horas de sueño Y cuatro de Hacer carnitas Coja ¿Quién me topa todo eso? Nay Nay Ellos se venden En el mejor postor Pero usted decide Cuán le gusta más En Me lo compra Con Don Cheto al aire Al aire señores Oiga Este ¿Qué les iba yo a decir? Que estos andan vendiendo Una noticia ¿Cuál compra? Giselle ¿Qué vendes hija? Don Cheto Existe el término Pene De verano A los hombres Le puede crecer El pene Este verano Yo les tengo La explicación De este término Y todos los detalles Vamos a cancelar Y vámonos con esa Dices el chino Ya me interesé Voy a votar por ti ¿Qué vendí chinampa? No señor Eso es pura mentira La realidad Y vamos a cosas Que de verdad Nos preocupan Acusan alumno De trece años Por golpiza brutal E insultos racistas A una mamá mexicana La golpeó Hoy la dejó inconsciente Un alumno de trece años Le tengo los detalles señor Eso importa Porque estas son Noticias actuales Y verdaderas La verdadera Es prueba científica A madre latina La acusan Por racismo Alumno de trece años Golpea A una mamá mexicana Por racista Ok El niño era el racista Para que entienda Ok ¿Qué vendes Giselle? Don Cheto En el dos mil veinte Será el censo de población En Estados Unidos Y el Tribunal Supremo Acaba en este momento De bloquear la pregunta Sobre ciudadanía Que Trump quería Le tengo Todos y cada uno De los detalles A ver El censo de población Será en el dos mil veinte En Estados Unidos Y el Tribunal Supremo Acaba de bloquear La pregunta Sobre ciudadanía Que quería Trump Y que tanto le preocupaba A los indocumentados Le tengo Todos los detalles Señor Ok Y las tres Están buenas Ya dijo su noticia Va a haber Va a haber censo Ya quitaron la nota Ya digo No la quitaron La bloqueo Entonces ya Ahora tú también Ya diste la tuya No puede estar aquí Peleando en ti Con las otras dos notas Deja que el público Decida Claro Te ves muy infantil Cómpramela Cómpramela Mi don Chetón Número en cabines El 1-866-446-6653 O el 8-18-520-1055 Don Cheto Al aire Ellos se venden Al mejor postor Pero usted decide Cuán le gusta más En Me lo compra Con Don Cheto Al aire Señores ¿Cuál noticia Compra? Estos andan vendiendo Noticias Usted decide ¿Cuál? Porque este programa Lo hace usted Amigo radio Escucha ¿Qué vendes tú Pues muchacha O mi tú? Don Cheto Yo les vendo El término Pene de verano Su pene Puede que crezca Durante el verano Les voy a decir ¿Por qué? Yo por qué No se nota Chino ¿Qué vendes? Acusan alumno racista De 13 años Por darle golpiza brutal E insultos A una mamá mexicana Ok Ya legitis No señor ¿Qué vendes tú mija? Digo ahí Bloquea sexo De sexo De población Lo que hace Exo de población El tribunal supremo La pregunta sobre ciudadanía Le tengo los detalles ¿Cuál ven? ¿Cuál compra la gente? Vamos a ir a las líneas telefónicas Primero el primer voto El primer voto Del Twitter Es para Muy cerrado De hecho hay un empate Y el que va a decidir Va a ser el Twitter Porque con 42% Está Giselle y el chino 16% No yo tengo 43% No señor Yo tengo la perrona Aquí tengo la perrona Yo soy el que la publiqué Así que hoy El último voto Va a ser el del Twitter Yo le puedo dar mi voto Mi porcentaje a Giselle No, no, no Defienda lo suyo viejón Defienda lo suyo No es que A ver señor Yo vuelvo a insistir Y ya habíamos pasado de eso La semana pasada Tenemos que irnos por la mejor La mejor nota Hoy la mejor nota Es la de Giselle No, no es la mejor nota Porque habla de sexo No vinimos de hablar de sexo Porque ella la vendió mejor Tú diste toda la historia En tu teaser Dijiste Le golpearon a una Señor Onís Un estudiante por racismo Pues obvio Todavía no te doy detalles ¿Y ya dijiste? Le damos esto Le damos lo otro ¿Sabes qué? Se lleva la cubeta ¿Quieres la ver la cobija? Le damos la cobija No me da 50 Debe 40 No me da 40 Debe 30 35 Se la damos Se la lleva Se la va Se la da la señora Se la va Así dices No señor Vamos a Ya tengo aquí El primer voto De las redes sociales Señor El chino Se lleva el primer voto Gracias Gracias Como siempre Adelante Recuerden Humildad ¿Por qué eres tan infantil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué te lo toman muy en serio? Vamos con El primer número uno El primer número uno El primer número uno El primer número uno Buenos días ¿Quién habla? De un cierto Buenos días ¿Cuál compra viejón? Antes que nada Antes que nada Me permite mandarle un beso A la belleza que tiene Allá Claro Giselle Te hablan Chinampa Gracias Yo también te mando un besote Y una nalgada En tus pompas de platilina Las nalgas de platino De platilina Dijo ¿Qué vas a votar por el chino, Luis? No, don Cheto Esta vez voy a votar por Giselle Aunque no lo ocupo, ¿verdad? ¡Ay, chiquita! El que vota por Giselle Es porque se preocupa Y lo ocupa Vamos con Marco Líder número dos Amigo Marcos ¿Por qué vota Marcos? Buenos días, don Cheto ¿Qué vas a votar por Giselle? ¿A qué? Hasta ahí ¿Qué vas a votar por Giselle? ¿A qué vas a votar? ¿Qué vas a votar por Giselle? ¿Por qué vota? Imagino que por ahí No, don Cheto Yo también voto por Giselle Oh, no, no, no No, no, no No, no, no Pequeño Caballo Que alcanza Ganacha Balones ¿Cuánto vamos? 2-1 Va De hecho Ya ganó No, no, no Pero no Tu primero No, tú Tu ganaste Primero Cuando Vamos, por favor con César. Buenos días, César. De Sol Van, California. ¿Cómo estamos, César? ¿Por cuál bota? ¿Cuál compra? Muy buenos días. ¿Cuál compra, chavalo? La del Chino Nation. ¡Bien! ¡Empate, empate, empate! ¡Tú, muy bien! Omar, decide todo esto. Omar, ¿cuál compras? Buenos días, don Ceto. ¡Lo amo, don Ceto! Te amo. Mucho te amo. No andes con nadie. ¡Eso! Me voy a dar un saludo, don Ceto. Un saludo para toda la raza de Galeana Michoacán. ¡Ay, Valí! ¡Estamos infestados, ustedes! ¡Ay, no digas infestados que es el virus agudio! ¿Y cuál compra? ¡Oh, pues para de Giselle, don Ceto! ¡Giselle para reina, Giselle para reina, Giselle para reina, Giselle para reina, Giselle para reina. No se vale repetir. No se vale repetir. ¿Yo hubiera votado por Saizito? ¡Ay, vos! Esa noticia era la buena, pero por la raza le gusta la cochinera. El loquerón. A ver, háblame del pene de verano tú. Don Ceto, pues dicen que conforme suben las temperaturas, algunos hombres aseguran que el verano le sienta muy bien a su pene por los centímetros que ganan tanto en longitud y circunferencia. Esto tiene nombre y apellido. Este fenómeno se llama pene de verano. Por ejemplo, dicen que en el verano los dedos y las manos se inflaman cuando hace calor. Pues lo mismo puede suceder con el pene. Los hombres pasan más tiempo fuera, pueden nadar, correr o hacer varias actividades y eso hace que bombeen más sangre en su miembro. Entonces, el calor también incrementa el flujo de sangre que circula en el pene y eso es lo que hace que se relajen sus vasos sanguíneos y se alargue un poquito más. Esto se llama pene de verano. Pues sí, es que el cuerpo reacciona ante temperaturas, ¿cómo no? El tiempo siempre reacciona. ¿A usted también le pasa? ¿Qué me pasa? ¿Lo del pene de verano? No, me pasa lo que viene siendo lo que viene siendo. ¿Panto de verano? No, a mí me pasa una condición que nos pasa a varios, pero yo no quiero hablarla aquí en el radio porque es una condición muy fuerte y no... No, dígala. No puedo decirla. Dígala. Dígala. ¡Que la diga! 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 Hay una condición que según un estudio que se hizo en Numarán, Michoacán... ¿En dónde? ¿En dónde? En la universidad de Numarán, Michoacán. ¡Ay, Numarón, Michoacán, no hay universidad, señor! ¡No hay ni secundaria! En la universidad de Yale, campus Numarán. A ver. Yale, campus Numarán. Yale, campus Numarán. En Yale, campus Numarán, lo que viene siendo el testículo de Buñuelo, ¿verdad? ¿Cuál es el testículo de Buñuelo? En una condición que tenemos los señores ya de 50 para arriba, donde el testículo tiende a caer por la ley de gravedad y sufre un estiramiento, ¿verdad? de pegajosidad. ¡Ay, me voy a vomitar! La cual, pues, hace que uno tenga que caminar y tenga que aventar una cierta patada así en frente a forma de despegar el testículo de Buñuelo. El testículo de Buñuelo se caracteriza según el estudio de la universidad de Yale, campus Numarán. ¡Ay, Yale no tiene campus Numarán! Donde tú puedes estirar los testículos como si fuera, estuviera haciendo Buñuelos. ¡Ay, qué asco! Estirarlos como si fuera así, masa de pizza. Como los pretzels en la... Agarralos como los agarran los de, los de, los de las pretzels en el mall. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta trencitas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué horror! ¡Eso sucede y más en los tiempos de calor! ¡Ay, no, don Chico! Una hora más de Don Cheto al aire, hoy es jueves 26, ¿verdad? ¿Ya estamos hablando de qué? 27, 27 más bien. No se lo olvide porque es jueves, es la última hora de programa. Ajá. Y el jueves de Misterio, bien, gracias. ¡Elo saca pato, viejo! Sí, güey, güey, es verdad. El Misterio es que a lo mejor no cuento nada ahora. No, señor. Todos los jueves es de rigor que usted nos cuente una historia. Es lo malo. No hay tiempo. Ustedes, no me, no me entienden. A ver, a ver, a ver. Explíquese. En vez me siento incomprendido yo. ¿Por qué? A ver. Soy un talento incomprendido yo. Mira, porque luego a mí se me olvida que había vivo y no les preparo nada. No, señor. Pues es su labor preparar algo, don Cheto. Claro, es como la renta. Usted sabe que cada primero de mes la tienes que pagar. A mí la nerrentera de la casa es el día 3, pues. Bueno, cada 3. Entonces, aquí es cada jueves. Cada jueves de misterio, señor. Ya debe de venir preparado con mínimo 3 opciones. Ay, chiquita. ¿De dónde agarras yo que voy a traer 3 opciones? Es que no sé qué hablar, Liz. Pero póngame en algo, pues. A ver, venga. ¿Por qué no de la Nabel? ¿Ya ve que va a salir la película? ¿La Nabel se reina? Bueno, sí, claro. No, la verdadera historia de la Nabel. ¿La Nabel se reina? La Nabel se reina casi diabólica poseída. Allí yo la estaba buscando en el internet y la estaba platicando a mamá y tenía un miedo. Me dice, ay, no estés viendo esas cosas. Lo que pasa es que la historia, pon mi historia de música de misterio, no es para que vean que, mira, yo me las pinto y brinco las güeyas. Éntrale, pues. La historia, Nabel, porque era una película, película que empezó con la primera que no se llamaba Nabel, se llamaba El Conjuro o algo así, ¿no? The Conjuring. Y va a salir o ya salió la tercera de la tercera. Annabel Comes Home, creo. Que es una mona allí medio fea la güeya. Parece como Giselle recién levantada, pues, ¿verdad? No es cierto, porque esa está maquillada y yo no vengo recién maquillada. Giselle sin maquillaje. Este, y el chino se parece al otro mono de la película, así que es como un ventrilo, el ventrílo, casi. Ah, sí, el de It. No, 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 el de... You wanna play again. El de Saw. No, el de Saw se parece a alguien más. Bueno, entonces, les voy a contar, para los que no saben y que les gusta el terror, hay una verdadera Annabel. Sí. Hay una verdadera mona, supuestamente, con un espíritu maligno, un demonio, un demonio menor, bueno, no tan menor, se metió en el cuerpo de trapo de esta mujer, de esta mona, y hay una historia espeluznante y real detrás de esta y supuesta posesión demoniaca en un juguete. La mona está en exhibición en Las Vegas, Nevada. Ha andado rondando por Estados Unidos como una atracción de feria. O sea, ¿sí la puedes ir a ver ahí en persona? Y en 1970 ocurrió la historia de Annabel, la verdadera historia de la cual están basadas las películas. Una historia... terrorífica. Ay, dime. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Me hizo que brincara. Terrorífica. Un cambio en la voz, me da miedo. ¿Quieren escucharla? Sí. O que métanse a Google y ahí la leené. Ay, no, sí, espérense. No se caen, se las cuento al regresar o me... ¿Cómo es? Son chatos al aire. Encomiéndese al santo de su devoción y ponga mucha atención porque el jueves de misterio ya llegó. ¡Oh! Yo sé que yo no quería hablar de esto. Y tú, como decimos en Michoacán, me cucates a hablar. Soy cócura. Pero no me quede viendo así porque la neta me da miedo. Y estos que apagaron la luz me da mal. Apaga todo, chapo. No. Televisión y todo porque ahorita van a ver, van a ver lo que es bueno. ¡Ay, chen! ¿Para qué andan a cucándome? Bienvenidos al jueves de misterio. Este segmento de los jueves donde aquí la gente me orilla. Yo ni quiero. Pero la gente me orilla a contarles historias de miedo. Hoy, por petición de la dama aquí presente, vamos a hablar de un suceso basado en hechos reales. Porque la realidad, la mayoría de las veces, es más poderosa que la ficción. La mayoría de los casos raros, los milagros y también las cosas paranormales están basadas en algo real. Y este es el caso de una película que no sé si ya estrenó o va a estrenar en unos días más la tercera parte de esta trilogía de películas que empezó con una que se llamaba El Conjuro. Después, la segunda que era Annabelle. Y una tercera que no sé cuál sea el nombre. Annabelle comes home, algo así. Basada en un caso real que ocurrió en 1970 en Estados Unidos. Bienvenidos al jueves de misterio. Esta es la historia detrás de la muñeca. Annabelle. Todo empezó en 1970 en la casa de la familia Warren. Ese año, la señora de la casa decidió regalarle a su hija una muñeca. Una muñeca de trapo, una muñeca bonita, aparentemente una muñeca que todas las niñas querían tener porque era una que se le llamaban raguiridón. No se parece en nada a la Annabelle de la película, que es más como una muñeca como no sé si de papel maché o de plástico, no sé cómo definir de qué sería, porcelana, no sé. La muñeca original, la Annabelle original era una muñeca de trapo con el pelo rojo, con la nariz que era solamente un triángulo, sus ojitos y una boquita ahí pintada. Esta mujer regaló a su hija la muñeca que había comprado en una tienda de segunda mano. La muñeca no era ni siquiera nueva y cuando la muñeca se regala a la chica, a Donna, Donna se llamaba la muchacha que recibió la muñeca, su mamá se la regala, ella era feliz. El problema no fue la muñeca nunca, el problema fue la casa donde vivían los Warren. Esta muñeca llega a manos de la muchacha, de un artículo de segunda mano y al pasar de los días empiezan a suceder cosas extrañas dentro de la casa y específicamente cosas extrañas en torno a la muñeca. La muñeca desaparecía del lugar donde la dejaba la muchacha, Donna. Si ella la dejaba en la cama, la muñeca aparecía en el buró, en la cocina, en una de las repisas del cuarto. Esto empezó a llamar la atención de la muchacha, que ya empezaba en una edad de andar de noviecilla en ese tiempo, porque el novio tiene mucho que ver en este caso. Y empezó a platicarle a su novio acerca de la muñeca que se movía. Un día, la muchacha, se empezó a preocupar porque un día vio a la muñeca hincada, arrodillada. ¿Cómo podía una muñeca arrodillarse? Ahí fue donde ella empezó a sentir que algo raro estaba pasando, algo paranormal en su casa. Y empezó a contárselo a su mamá. Entonces empezaron a poner cuidado, a poner cuidado con la mona. Y empezaron a darse cuenta que la muñeca aparecía en los lugares menos esperados, debajo de la cama, en un baño. A veces ellos a propósito la dejaban en otro cuarto o la dejaban en la sala. Y la muñeca aparecía dentro del coche, en el garage, debajo de la almohada del cuarto de los papás. La muñeca sola se movía. La familia se empezó a preguntar, oye, tú la mueves, dile la verdad, porque esto ya está haciéndose muy raro. No, yo no. Y hasta cierto punto, hasta ahí todavía vamos bien. Era una cosa, un caso que todavía no se le miraba lo paranormal todavía, pero las cosas se empezaron a poner peor. Ya que supuestamente la muñeca empezó, ojo aquí, a escribir notas, a escribir notas. Los mensajes decían, ayúdame. Ayúdame, Lu. Lu era el novio de la muchacha, de Donna, que a veces en esos tiempos, pues se metía por ahí el muchacho por la ventana, agarrase a besos con la muchachilla. Un día que se queda dormido el novio de la muchacha, siente que alguien lo está observando. Después, cuando se queda dormido, siente que alguien lo está borcando. Cuando despierta, descubre en su cuerpo rastros, rastros de sangre y de rasguño. Y la muñeca, al lado de ella. Aquí fue cuando ya la familia dijo, ¿sabes qué está pasando con esta mona? Y tenemos que buscar ayuda. Fueron a misa un domingo, platicaron con un padre que tiene nombre y apellido. Y llegaron a investigar, a bendecir el hogar. Buscaron ayuda de una pareja de apellido Warren, que ellos trabajaban con lo paranormal y esas cosas. Y sabían, según esto, exorcizar y eran muy conocidos por ahí en los alrededores, como una pareja que sabía lidiar con espíritus malignos y demonios y tal cosa. Fueron a la casa, inmediatamente sintieron ellos que la muñeca tenía algo. ¿Pero qué era ese algo? ¿Era un demonio? ¿Era un espíritu? ¿Y si era eso, de quién? ¿Por qué la muñeca? Esta pareja de espiritistas, de medios, descubre que en ese lugar, en ese departamento, en esa casa, había vivido una niña de nombre Anabel, que a los siete años había fallecido. Y que el espíritu, el espíritu de esta niña Anabel, se había metido en la muñeca. Y aquí es donde dicen, ok, pero era el espíritu de una niña. ¿Qué puede ser una niña? ¿Qué mal podría tener una niña de siete años? ¿Había todavía otra historia detrás de esa historia más desgarradora y más terrorífica? Porque la historia de la pequeña Anabel, la niña, no la muñeca, tenía que ver con posesiones demoníacas. La niña tenía un demonio, según esta pareja, que fue el que la mató. Ella murió por convulsiones y cosas que tenían que ver con posesión demoníaca. Cuando empezaron a investigar el caso de la niña de siete años, Anabel, que hablaba en lenguas y que se movía y que gritaba y que nadie la podía calmar, que no podía comer ni nada, murió. Cuando muere, pues lleva el espíritu y ella ya traía al demonio adentro. El demonio o este espíritu endemoniado de la niña, que tenía un demonio adentro, se le mete a la mona, ahí está. Y la familia puede ver cómo cuando empiezan a hacerle un exorcismo a esta muñeca, cómo la muñeca se podía, podía levitar, podía levantar. ¿Qué buscaba la muñeca? ¿Qué buscaba la niña, el alma, el espíritu de la niña dentro de la muñeca? Buscaba pertenecer. Buscaba ser querida. Buscaba tener familia. Practican el exorcismo con la muñeca, bañándola de agua bendita y desciendo algunas oraciones, conjuros, rezos, no sé. Y se la llevan la pareja de espiritistas, de médium. Se la llevan con ellos. La historia empieza a ser conocida allí en la localidad donde son ellos. Y como se empieza a ser tan popular, estos empiezan a rentar la muñeca poseída, aunque ya de alguna manera calmada, en ferias de pueblo, que le daban la vuelta con Érico y los estados circunvecinos por ahí en los 70 y 80. Y andaban en circos de pueblo. Venga y conozca la historia de la muñeca verdadera Anabel. Así le pusieron a la muñeca Anabel. Como la niña Anabel de siete años que había muerto. De la cual supuestamente el espíritu estaba dentro de la muñeca. Entonces empieza esto. Hasta que se hace tan popular en esa década de mediados de los 70 a principios de los 80, que la pareja esta hace un museo, que se le llama Museo Ocultista, que se llamaba el Museo Ocultista de Lorraine Warren, donde tenían ahí en una vitrina a la verdadera Anabel, donde la gente iba y conocía a la mona. Y que todavía a pesar del tiempo había gente que podría notar cambios. decían y dicen todavía que la muñeca, si tú vas y le faltas el respeto, todavía se puede vengar de ti. Muchachillos que iban y le tocaban el vidrio y le decían cosas a la muñeca, como malas palabras o malas razones. Después algo les pasaba. La muñeca sigue dando vueltas. La historia de este caso la hicieron como un guión de películas que ha sido muy popular entre los que les gusta el terror sobre estos datos. Y hoy, a día de hoy, la muñeca verdadera, la Anabel, se encuentra en Las Vegas, Nevada, en un museo. Que no sé el nombre, pero Giselle ya le dije hace rato y lo investigó. ¿Cómo se llama el museo? ¿Dónde está? Creo que es el Warren Occult Museum o algo así. Que es de la familia Warren. El museo del oculto de la familia Warren que está en Las Vegas, Nevada. Warren Occult Museum. Ahí puede ver usted la muñeca real de Anabel. Este museo empezó en Connecticut, ahora está en Las Vegas, Nevada. Y es un sitio muy visitado que agarró mucho, muchas visitas con esto de las películas y todo eso que ha... De terror. Que le gusta, pues, el terror. Es una cosa paranormal, no es una cosa paranormal. Cada quien cree lo que quiera. La historia de la muñeca Anabel, la historia urbana, la leyenda urbana, es la que yo les acabo de contar. ¿Será cierto o no? Cada quien, yo veo al chino que mueve la cabeza que tiene aquí de caballo diciendo que no cree en estas cosas. No, no creo. No creo. La verdad, una muñeca y se acabó. Bueno. Estorias creadas por el hombre. Yo te quisiera ir al museo, ver al museo a ver si es cierto. Tú te animas a ir al museo de Las Vegas y en algún momento decirle a Anabel, tocarle la vitrina donde se encuentra la muñeca y decirle... No creo en ti. No creo en ti, a tres pelones y todo. Me gustaría, chino. Pero me gustaría que si un día tuvieras el valor, lo hicieras, nada más, yo no voy a ir contigo. Y mucho menos viajaría de regreso a Los Ángeles. Contigo, después de faltar el respeto. Anabel. Don Cheto Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto. Cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del TR. Oiga, familia, nos vamos hasta allá, hasta la Ciudad de México con la bella Ingrid Lasper. Ingrid, ¿cómo estamos? Bella, beautiful, güerota, chula. Ay, ahora sí está de buenas conmigo. Qué bonito. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Pues ya se le fue Aileen Mujica. Ya voy a, ya voy a... Va a ver, va a ver. Hoy voy a cambiar, dijo Daniela Romu. Oh, no, no fue Daniela Roma. No, Lupita D'Alessio. Bueno, Lupita D'Alessio. Pero tan Daniela Roma la cantaba en el karaoke. Pero no importa, está bien. A la noticia, señor. Que me quiera de nuevo, está bien. Oiga, pues bueno, evidentemente esta noticia tan triste, tan desgarradora de este emigrante salvadoreño y su pequeña baby, ¿verdad? Que murieron cuando intentaban cruzar el río Bravo. pues ha repercutido a nivel internacional de manera bastante importante porque, bueno, pues han sido muchos los que han condenado lo sucedido. Empezando, bueno, por alguien que realmente esto me parece, no sé si reírme, si llorar. El presidente Donald Trump cuando le preguntaron acerca de la imagen dijo, la odio. Le preguntaron su opinión y dijo que esto que se había vuelto viral era una de las muertes que podrían haberse evitado. culpando, por supuesto, a la oposición de los demócratas por no aprobar la legislación en la que se aprobaría pues el muro para que la gente ya no pudiera, ya no hiciera este tan terrible y tan riesgoso viaje hacia los Estados Unidos a través de México. Por otro lado, también, bueno, otro tipo de entidades internacionales importantes que eso sí tienen más credibilidad como el caso de Amnistía Internacional. También hablaron el senador Vermont, de Vermont, Barry Sanders también que fue opositor en su momento de Donald Trump, también dijo que esto era espantoso, que la política de Trump complicaba cada vez más la búsqueda de asilo y para, pues, que evitaran estas cuestiones crueles, inhumanas y causas de tragedia fue lo que expuso. Por otro lado, el Papa, pues, también está profundamente apesumbrado, apesumbrado, perdón, por esta muerte, ¿no? Habló también y dijo que, bueno, pues, intentaban, era gente inocente que trataba de huir de la guerra, de la miseria y que encontraba la muerte todos los días de una manera verdaderamente trágica. Por otro lado, también hablar de lo que dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la CNUR, dijo que estaba conmocionado por la imagen, asegurando que las muertes de Martínez Ramírez y su hija representan un fracaso en la respuesta a la violencia y la desesperación que empujan a las personas a realizar viajes peligrosos. De New York Times finalmente le dedicó una editorial en la que señaló que los Estados Unidos necesitan una política de inmigración que combine seguridad a la frontera, justicia, pero también humanidad, que creo que es la palabra clave en todo esto, que es lo que todo mundo ha hablado, ¿no? de la humanidad, de la desesperación, de lo triste que es terminar con una muerte así simplemente por querer escapar de algo también que es violencia, que es miseria, que es hambre y bueno pues tristes, tristes imágenes que han conmocionado a nivel internacional. Ya ve este Donald Trump también diciendo que fue desgarrador, obviamente iba muy bien el señor presidente de Estados Unidos al decir que odia la foto en el sentido de que no la puede ver porque despertó en él algo, más bien si le despertó un sentimiento en él que no había sentido antes pero luego ya se fue por lo político diciendo si los demócratas quisieran no pasarían estas cosas pero iba muy bien lo cierto es que todo mundo indignados por esta foto Ingrid la verdad que sí de todos los países una de las fotos más fuertes probablemente sea hasta la de la la imagen del año están diciendo es muy temprano todavía pero puede ser una de las imágenes del año esta foto que tomó para el periódico la jornada una fotógrafa no recuerdo su nombre pero vaya también la mención para ella Ingrid muchas gracias un abrazo desde acá hasta allá ah no no si ya estamos de buenas ahora si me toca un beso doncheto como que un abrazo nomás le voy a decir una cosa a ver dígame la que me besa queda prendada como si fuera como si probara la droga más fuerte estoy de acuerdo a mí me pasó oiga un abrazo síganle en sus redes sociales ingrid bajo lasper ingrid guión bajo lasper ingrid guión bajo lasper amigo era chula este que todos ya nos tienen la noticia desde el tr yo hasta ir a me voy a rasurar en este y ahora que empiece la nota tengo talento voy a cambiar de look como se va a poner me voy a rasurar y me voy a tatuar el labio y voy a ponerme dangersone que es zona de peligro ay Diego ella se va a poner dangersone y abajo aquí abajo en el labio como inferior abajo voy a ponerme cautiún cautiún dangersone cautiún ahí ustedes sabrán del lado abajito herpes familia ya ya les tenemos cuatro minutos para despedirnos pero yo creo que vamos a aprovechar cuatro minutos porque les queremos platicar una cosa que nos sucedió y la verdad nos dio mucho miedo mucho es esta es una cosa seria y real este y hasta el chino lo va a poder comprobar hoy que es el menos este crédulo aquí ok la más liosa bueno ahí le va resulta que estaba yo platicando en la historia de Anabel ¿verdad? de la mona de Anabel y nosotros aquí en la cabina que es una cabina nueva que usted puede ver la cabina en el programa El Mameluco de Estrella TV esa es nuestra cabina es nuestra cabina ¿verdad? ¿cómo? en nuestra cabina ¿verdad? y este Diche ¿eh? Diche ¿cómo Diche? usted Diche según yo digo pues Edad eso me dijo a mí el patrón a ellos también les digo lo mismo pero ¿cómo? toda esta cabina tiene dos pantallas dos pantallas que con un switchazo se apagan las pantallas ¿no? se apagan las pantallas sí entonces yo de payaso cuando cuento las historias de terror apagamos la luz y apagamos las pantallas porque es un switch para quedar oscuras pues ahí tiene de cosas raras acabo de contar la historia de Anabel prendemos las luces y las pantallas ¿y qué es lo primero que sale en la pantalla? Anabel ¿ya? Anabel sale la mona en las pantallas Anabel en cine coincidencia sí coincidencia sí coincidencia que sí te da como terror porque es una coincidencia así de a tiro pues también hasta el chino dijo ¡ah! pensándolo bien ya no voy a Las Vegas y fue dos veces o sea dijimos no puede ser a ver apágalo otra vez regularmente tú prendes esa pantalla y todas las veces que la prendas sale luego luego el logo del mameluco sale el logo del mameluco ¿sale aquí ahorita? este y esta vez dos veces se apaga al prenderles al de Anabel pero no fue coincidencia de que ¡ay! no fue coincidencia de que lo subieron y pues pero ¿quién no? ¿quién? no, no, no no, no tiene que salir el logo del mameluco ¿vale? cuando lo prenden las pantallas pero bueno ese nomás es la que nos pasó ya nos vamos Gisela señor sígueme en las redes sociales en Instagram como Gisela Bravo oficial Gisela Bravo uno en Snapchat ¿cuáles son tus redes chino? mis redes yo creo que es mi verbo señor ese verbo está bien perro o sea las mujeres caen cuando les hablo ok next ya da tus redes ahí el chino al aire en todas las redes sociales el chino al aire ya lo sabía sea parte de Chinonation ¿qué ofrece? hashtag yo soy Chinonation nada simplemente la verdad y ser honesto humildad ¿pero qué ofrece ser Chinonation? o sea si yo pertenecer a un club pues ofrece no sé boletos para tal lugar este alberca privada baño de vapor ofrece memes robados recomendación de dónde operarse las nalgas y el abdomen de cómo hacerse el PRP burlarse de otros haciendo así no ofreces nada en Chinonation hijo a ver ¿y qué ofrecen Don Cheto al aire? yo no ofrezco nada pero yo no estoy diciendo así a mí porque este Chinonation es un orgullo pertenecer no estoy diciendo eso ¿cuáles son tus redes ahí? si soy Said si soy Said en Instagram mira démele like en Facebook Snapchat ¿qué ofreces ahí? mi cuerpo sexo sin protección ay Don Cheto no digas eso sexo en cuartos oscuros orgías orgías sexo en el vapor eso es el famoso Google Gay dijo este se llama Mauricio Clark yo lo único que ofrezco es mi amor es todo lo que ofrezco ¿y usted? ¿cuáles son sus redes señor? mis labios mis brazos la forma de caminar la forma que me desenhuelvo por el mundo mi forma de pronunciar las palabras esas son las redes donde todas caen y sobre todo ese caminado ahorita en verano cuando cuando se calla cuando tiene oiga ¿cómo se llama ese? Don Cheto Alagre señor huevo huevo el pene de verano huevo de verano no de buñuelo testículo buñuelo testículo buñuelo gracias Don Cheto Alagre y el de Muchica Ferrari gracias Mayra gracias Chapis Chapis muchas gracias hijo mañana nos escuchamos mañana es viernes oigan los quiero mucho y quiero despedirme hoy con un consejo a ver si usted tiene un amigo que vale oro véndalo ay señor muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejo hasta mañana esto fue Don Cheto Al Aire